perfecto muy buenos días a todas y todos es un gusto para nosotras estar con ustedes y recibirlas en esta forma virtual de conectarnos en tiempos todavía de pandemia tendremos hoy un taller de intercambio de experiencias latinoamericanas europeas en torno al mejoramiento de los servicios de protección de mujeres víctimas de violencia a través de los refugios de las casas de acogida y albergues para mujeres en situación de riesgo justamente este evento se circunscribe a una iniciativa que tiene de manera conjunta el inamu el instituto nacional de la mujer de panamá en conjunto con la iniciativa de la unión europea eurosocial que de alguna manera ayuda a mejorar condiciones de vida en temas estratégicos para américa latina en intercambio de experiencias de recursos y de talentos o creatividades con europa así es que hoy es un honor para mí como coordinadora ejecutiva de rire también darles la bienvenida en este evento taller en el que estamos colaborando como red interamericana de refugios casas de acogida albergues y centros para mujeres el día de hoy estaremos trabajando a lo largo de dos horas en esto que es un taller de intercambio de experiencias que si bien no es de toda américa latina la idea es que el impacto de este trabajo que se está realizando a partir de la iniciativa de eurosocial con el inamu de panamá pueda tener resonancia a nivel internacional en toda la región y también un impacto en europa y en otros países de américa latina en la iniciativa están participando de manera concreta cuatro países que son ecuador en esta mañana estará con nosotras marlene villavicencio que es coordinadora de la red nacional de casas de acogida su fundadora y una de las impulsoras más entusiastas y talentosas pero a la vez con mucha dedicación de una gran cantidad de trabajos para para esta zona de américa latina y también está participando el servicio nacional de la mujer a través de bueno chile justamente y a través de la secretaría el ministerio que tiene de las mujeres y estaremos con con ellas también recibiendo algunas de las conferencias de las iniciativas de los planes de trabajo que tienen para hacer lineamientos o atención especializada a la violencia de alto riesgo tendremos la presencia del inamu de costa rica que me gustaría decir que el inamu de costa rica en aquel momento con mairene sánchez e inés ahora olvido su apellido es son unas de las cofundadoras de la red interamericana de refugios que justamente en este año cumple 15 años de haberse formado en en 2006 así es que para nosotras es un honor volver a tener contacto y estar trabajando de cerca con estos tres países tengo el privilegio de que me hayan invitado para ser experta consultora en esta iniciativa que aprecio por supuesto en el inamu de panamá y lo social está la confianza en el trabajo que hemos desarrollado y que estamos haciendo y para ello estaremos haciendo una especie de de preguntas de diagnóstico de mapeo de cuáles son las necesidades que tienen los refugios las casas de acogida en este caso de panamá a través de la nueva ley se le denominan casas seguras para mujeres cuáles son las necesidades cuáles son las oportunidades de crecimiento de fortalecimiento cuáles son las cosas que están aportando en cada país y que pueden ser experiencias que se puedan extrapolar para otras áreas de américa latina estamos haciendo construyendo entonces una mirada a través de estos cuatro países pero sobre todo para que pueda con una resonancia a nivel américa latina en un intercambio de experiencias con europa entonces hoy es un primer taller en el cual se estarán llevando a cabo pues intercambio de experiencias en este sentido vinculadas a los lineamientos de protección a las violencias de alto riesgo y para inaugurar el evento y para hacer pues de alguna manera la bienvenida formal quisiera dar la palabra a la señora nelis herrera jiménez directora general del instituto nacional del inamo de panamá muy bienvenida nelis buenos días buenos días a todos y a todas a los países de américa latina y buenas tardes a los países europeos que están participando de este taller muy especialmente a la señora ana pérez cortadora de el área de políticas de igualdad de género en el programa de euro social a nuestra consultora margarita guillé coordinadora ejecutiva de la red interamericana de refugiados a la honorable señora francisca miranda técnica senior de área de género del programa euro social para mí es un honor darles la bienvenida al inicio de esta actividad que es de gran interés para todos nosotros puesto que surge de la necesidad de mejorar nuestros servicios de protección de mujeres víctimas de violencia a través de ya sean refugios albergues casas de acogida o casas seguras como bien ha señalado que es la nueva terminología que se que panamá ha cogido el área de igualdad de género del programa de la unión europea euro social colabora con nuestra intervención en la acción sobre lineamiento para un sistema de protección de mujeres en casos de violencia de alto riesgo y para mejorar el modelo de casas de acogida de víctimas cuyo objetivo es establecer estándares de calidad y líneas estratégicas para un sistema de protección de mujeres en caso de violencia de alto riesgo mejorando con ello el modelo de casas seguras en el marco de estas actividades ya previstas en esta acción se contempla el diálogo e intercambio con los países que nos acompañan hoy en esta actividad identificando muy especialmente las buenas prácticas de funcionamiento de sus albergues o de sus redes de albergues que puedan ser transferibles a panamá asimismo respondiendo a la vocación biregional de euro social esta acción también contempla el intercambio con la red de mujeres contra la violencia en europa y la red interamericana de refugios con miras a favorecer y asentar bases de diálogo en torno a los sistemas de atención de prevención y de protección de la violencia sobre todo frente a los casos de alto riesgo que nos toca atender a cada uno desde nuestras instituciones confío en que esta será una jornada productiva productiva con información altamente valiosa que de seguro será de gran aporte para la gestión interinstitucional es por esto que para finalizar lo dejo con todo el equipo organizador y para que podamos iniciar la presentación y compartir experiencia donde estoy segura que aprenderemos todos muchas gracias y a todos los que nos han un abrazo y éxitos un abrazo del de panamá ana es coordinadora del área de políticas de igualdad de género del programa de la unión europea euro social ha sido un factor clave para el desarrollo de esta y otras iniciativas que nos ayudan a crecer y a ser mejores en américa latina y a llevar también lo mejor que tenemos a europa y viceversa así es que ana bienvenida muchas gracias gracias margarita por esta presentación voy a intentar realmente ser breve porque una siempre prepara estos espacios pensando en ocho cosas importantes pero quiero resaltar realmente que el espacio en sí mismo técnico es el importante aunque va a abrir evidentemente otras puertas y otros caminos posteriores para esta acción y otras que voy a mencionar brevemente señora Nelly Serrera Jiménez muchísimas gracias también por estar aquí con nosotras y un gran saludo a todas las participantes por supuesto de todos los países y Margarita tanto Francisca como tú mil gracias por el apoyo estratégico para lograr este tipo de reuniones tan útiles a ver el programa euro social como habéis mencionado ya hace tiempo viene trabajando con Panamá no quiero extenderme pero para darles una idea global no es solamente con el Inamu sino que también lo hacemos con el Mides con otras instituciones llevamos un una no tan corta trayectoria también en temas de embarazo adolescente trabajando en la ley 60 también estos últimos días hemos estado en otro espacio de presentación de nuestra estrategia así que evidentemente así que evidentemente abriendo la oportunidad también de acompañar a Panamá en todas sus demandas que realiza al programa a través de la delegación de la Unión Europea que siempre nos apoya también en esta interlocución el programa euro social de por sí desde el año 2005 trabaja con temas de género pero no es hasta esta última época es ni le llamamos la tercera etapa del programa que realmente se centra y constituye un área de género lo cual nos ha permitido darle un giro con mayor profundidad a las acciones y a la agenda feminista en sí misma y al trabajo con los ministerios de la mujer fundamentalmente pero hay otros digo esto porque ya desde el programa euro social 2 se han realizado acciones de fortalecimiento de servicios de orientación de asistencia legal trabajando sobre todo desde la perspectiva de acceso a la justicia y derechos para mujeres víctimas de violencia se ha logrado impulsar la creación de servicios de atención integral pero no es hasta esta segunda tercera etapa en la que podemos articular realmente muchas más la interconexión entre acciones lo típico como trabajamos generalmente desde el espacio de género con las autonomías el tema de empoderamiento las acciones a niveles nacionales las experiencias también regionales y por lo tanto contribuir a la mejora de políticas públicas entendemos que ha dado un salto cualitativo en los aportes en términos de resultados que hemos podido realizar desde el área pero obviamente con el actor la actriz es fundamental de los ministerios que solicitan este apoyo porque trabajamos así a la demanda de lo que identifican y priorizan los países somos un instrumento facilitador en ese sentido y basado en la demanda actualmente las acciones en la línea de autonomía física representan para nosotras como área del programa el 40% de la de las líneas de actuación del trabajo que realizamos efectivamente esto también representa la demanda y la necesidad que hay en la región pero sobre todo quería destacar que lo importante es mejorar los procesos las estrategias y las políticas estoy resumiendo también en la marcha porque no quiero acaparar demasiado la palabra nos parece sumamente importante destacar la necesidad de trabajar entre y con instituciones pero también de una forma multiactores podría permitirme decir multiactrices incluyendo la sociedad civil en colaboración con redes centros de investigación así como en la generación de datos que también es un tema que está ligado siempre a nuestra falta de visibilidad de algunas cuestiones estadísticas tenemos claro también que las violencias de género constituyen un problema de salud pública pero fundamentalmente de derechos humanos y que requieren respuestas múltiples sabemos que tanto en Europa como América Latina queda mucho por hacer y a medida que vamos avanzando en el ejercicio de nuestros derechos sociales económicos, políticos van saliendo a la luz estas nuevas conceptualizaciones o nuevos tipos de violencia que tenemos necesidad de conceptualizar para poner evidencias como evidencia en la sociedad y en las políticas como son la violencia digital, la patrimonial, etc. lamentablemente todas lo sabemos, una mujer es asesinada cada dos horas en América Latina solo por el hecho de ser mujer, esta temática es hoy todavía más relevante porque la violencia sabemos todas que se ha incrementado en el contexto de la pandemia sobre todo en los países que hemos tenido confinamientos bastante muy cerrados y nos referimos sobre todo al ámbito familiar pero no quiero dejar de destacar que nos parece importante no olvidar también la tendencia creciente prepandémica que había en algunos países sobre todo centroamericanos del aumento de la violencia de género en los espacios públicos en Panamá, por acercarme un poco más, en el ámbito de luchas contra la violencia de género en Panamá elaboramos un protocolo de actuación, recomendaciones vinculantes para determinar los factores de riesgo a detectar en los casos de desestimiento de las mujeres víctimas de violencia hemos realizado diversos, con el Mesec, quiero dar la idea de, a ver, esta acción este trabajo en particular forma parte del trabajo que realizamos con el Mesec en lo que nosotros llamamos acción regional porque la integran todos los países miembros de Latinoamérica y tiene que ver, vamos a realizar un estudio con cinco países en los cuales la experiencia de Panamá se añade como un sexto país a la acción regional perdón, se me están trabando un poco las palabras lo importante aquí es destacar que la participación de Panamá viene a contribuir a esa acción regional desde otro ángulo de mirada es una mirada mucho más a nivel país, particularidades del país que esperamos poder integrar y en esta misma lógica es la que quiero mencionar que trabaja Eurosocial trabajamos haciendo, siguiendo el mandato explícito del diálogo biregional con un enfoque de intercambio de experiencias entre países de América Latina y Europa tal como está planteado este taller de diálogos, efectivamente aportando visiones regionales y contribuyendo a las visiones regionales estrechando lazos pero sobre todo, identificando desafíos y aprendizajes por no extenderme ya más en el último punto quiero darle una vuelta más al tema de lo regional porque para nosotras es importante igual que lo será evidentemente para ustedes teniendo en cuenta que estamos en el marco del foro Generación Igualdad como espacio de continuidad de la declaración y la plataforma de acción de Beijing queríamos comentarles que en este espacio es justamente donde vemos que tenemos desde lo técnico tenemos todas las posibilidades de construir desafíos comunes de ambas regiones es por eso que creo que es la parte también política de los giros que damos a través de nuestras acciones nuestras intervenciones con ustedes en estos espacios técnicos de pensarnos cómo podemos construir compromisos biregionales identificando estos desafíos comunes hay un micrófono abierto desafíos comunes sobre todo en el tema que nos concierne en el eje saben que están divididos por coaliciones el foro Generación Igualdad específicamente hay una coalición sobre violencia que está liderada desde Latinoamérica con Uruguay y desde Europa con la propia Unión Europea y Reino Unido es esta idea de lo biregional Margarita Sofiano tiene el micrófono abierto vale no pasa nada pues eso desde este espacio solo queremos volver a recordar nuestro compromiso renovar ese compromiso de eurosocial con la lucha contra las violencias de género seguiremos acompañando políticas públicas que abarquen todos los temas posibles alrededor del tema los feminicidios prevención con varones nuevas masculinidades la protección y atención jurídica y social a sobrevivientes como mencionó antes también dije el tema de embarazo adolescente tenemos una buena herramienta de cooperación biregional horizontal para que como oportunidad para que la acojamos y trabajemos temas innovadores pero sobre todo para trabajar juntas articulando esfuerzos y recursos muchísimas gracias espero no haberme extendido mucho Margarita no muchísimas gracias Ana fabuloso que nos platiquen todas las iniciativas que está llevando a cabo en materia de género eurosocial y que hay posibilidades justamente de en el marco del foro Generación Igualdad plantear los avances los desafíos y sobre todo ver de qué manera podemos avanzar más rápidamente para detener o atender o erradicar la violencia contra las mujeres pero sobre todo alcanzar la igualdad entre las mujeres y hombres que como sabemos esa desigualdad es la base el constructo la razón la justificación de las violencias de género y las violencias contra las mujeres muchas gracias Ana Pérez y pues ya casi para concluir esta primera parte de bienvenida quiero dar la bienvenida a todas las colaboradoras de refugios de casas de acogida de centros de atención de los países participantes de Chile varias de nuestras colegas compañeras que nos acompañan siempre están aquí hoy muchísimas gracias también de los Inamus de Panamá y de las casas seguras de Panamá gracias a las colegas y compañeras de las casas de acogida de Ecuador de la red nacional de casas que nos están acompañando y de Costa Rica también del Inamu de Costa Rica muchísimas gracias también les quiero comentar que están con nosotras algunas colegas de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Arena y Laura y Silva de las Canarias España y por parte de la organización WEI Women Against Violence of Europe que es la red de Europa contra la violencia estará representada por su vicepresidenta que es Pile Sob así es que a todas nuestras colegas compañeras muchísimas gracias va a haber un momento de comentarios preguntas y respuestas después de el siguiente y único panel que estará conduciendo esta mañana nuestra compañera de la red interamericana de refugios Dalia Cantú una colega mexicana que ha estado trabajando en el tema de refugios para mujeres desde hace pues por lo menos 15 años estuvo dirigiendo desde lo local un refugio en una de las zonas más complicadas sobre todo en materia de trata de mujeres en México que es Tlaxcala y Dalia ha estado dirigiendo tanto el centro de atención como el refugio y recientemente bueno hace como un año se incorpora al equipo de red interamericana de refugios desde donde también estamos lanzando y trabajando en distintas iniciativas así es que le voy a dar la bienvenida antes también quiero agradecer al equipo del INAMU de Panamá que nos hacen posible este evento a Taishin muchísimas gracias y pues a todo su equipo que hace posible esta transmisión esta grabación que después podremos compartir hoy está cerrada a algunos países específicamente pero se va a poder compartir en redes sociales o en correo electrónico con personas que ustedes consideran que puedan estar interesadas en los contenidos o en la actualización de datos y de temas que abordaremos esta mañana también quiero antes de de ser la palabra a Dalia darle las gracias y decir que está aquí con nosotras Francisca Miranda que es técnica señor del área de género del programa de la Unión Europea Eurosocial y que también pues ha sido clave la pieza fundamental para llevar a cabo esta acción así es que gracias Fran después la escucharemos más adelante ahora sí Dalia pues te cedo la palabra bienvenida a este panel y bienvenidas todas esta es su casa en este evento vía tecnología y vía Zoom encantadas de estar con ustedes adelante Dalia gracias Margarita muchísimas gracias por la presentación y bueno un gusto pues estar en este taller de intercambio de experiencias latinoamericanas y europeas en torno al mejoramiento de servicios de protección de mujeres víctimas de violencia a través de refugios casas de acogida y albergues muchísimas gracias este panel tiene el título de violencias de alto riesgo y servicios de protección experiencias latinoamericanas y europeas en este panel va a haber seis ponencias seis participantes cada una de las participantes va a tener entre 10 y 15 minutos para sus exposiciones y este yo les voy a marcar bueno voy a interrumpir cuando lleguemos al minuto 13 informándoles que pues ya nada más les queda dos minutos pues para que vayan este concluyendo y bueno pues sin más comencemos este panel con Valeria Lascano ella es asesora de gabinete del ministerio de la mujer y equidad de género de Chile y pues bienvenida Valeria este estamos listas para tu ponencia tu exposición adelante muchísimas gracias me dijeron que iban a compartir desde allá si no no tengo problema de compartir acá ok ¿ves la pantalla Valeria? si se ve perfecto se ve muy bien bueno me presento igual como mencionaba Valeria mi nombre es Valeria Lascano soy asesora de gabinete del ministerio de la mujer y equidad de género y veo el área específica de violencia extrema contra la mujer acá en en el gabinete y les quiero bueno una presentación igual bastante breve de lo que estamos nosotros ahora como ministerio actualmente trabajando y también como funcionamos ya desde hace algunos años con nuestros centros de atención a mujeres sobrevivientes de violencia les quise mostrar si antes de comenzar de lleno a nuestros dispositivos de trabajo en el ministerio más o menos como está la situación actual de nuestro país en temáticas de violencia nosotros en el 2020 hicimos una encuesta que se llama ENVIF esta encuesta se hace en conjunto con la subsecretaría de la prevención del delito en donde se entrevistaron a mujeres entre 15 y 65 años acerca de su situación y si han experimentado algún tipo de violencia a lo largo en el último tiempo y a lo largo de su vida no solo violencia intrafamiliar sino que cualquier otro tipo de violencia y bueno las cifras hablan por sí solas nosotros tuvimos un aumento considerable en temáticas de violencia nosotros también lo atribuimos a este avance también cultural y donde hemos ido cada vez sensibilizando más la temática de violencia no solo a la mujer sino que en general y eso también hace que la percepción de haber vivido alguna situación de violencia de cualquier tipo psicológica económica y violencia intrafamiliar se muestra en estos gráficos como un notable aumento dentro de la siguiente dentro de el contexto también del 2020 en temas de contingencia por pandemia nosotros también tuvimos que tomar varias medidas como Ministerio de la Mujer ya que nos vimos enfrentados a esta situación de confinamiento donde muchas mujeres se vieron imposibilitadas de solicitar ayuda estando bajo el mismo hogar con su agresor y eso también incrementó mucho más el tema de la violencia pero también hubo una disminución en las denuncias presenciales por el mismo tema del poco acceso hicimos varias tuvimos que hacer muchísimas campañas nosotros nos dimos cuenta obviamente a nivel mundial ocurrió esto y para quienes ya era un riesgo la convivencia la situación de pandemia y la necesidad de implementar estrictas medidas de confinamiento representaron un incremento en ciertos factores de riesgo el aumento sostenido en la llamada de los canales de orientación tuvimos un aumento considerable en nuestros canales una disminución obviamente en el número de denuncias presenciales lo que también nos llevó a hacer grandes campañas comunicacionales para poder generar esta información y esta conducta de que cualquier situación de violencia podía ser denunciada presencialmente en la comisaría más cercana sin importar la situación de pandemia en la que se encontrara la comuna o el lugar en donde habitaba la mujer sobreviviente de violencia y además dentro de los meses de mayo agosto y septiembre fueron los meses que más se incrementaron las llamadas de ayuda y apoyo y orientación a nuestros canales de violencia como respuesta a diferentes situaciones que nosotros fuimos viendo como Ministerio de la Mujer también tuvimos dentro de nuestras respuestas como estatales muchísimas campañas comunicacionales para abordar el tema de la prevención y el tratamiento de la violencia también hicimos unos canales silenciosos que para nosotros también fue de mucha ayuda para poder llegar a esas mujeres que estaban en confinamiento con sus agresores en el mismo hogar en donde pusimos nuestro chat un chat web y además el whatsapp que obviamente podía ayudar a que las mujeres no tuvieran la necesidad de llamar por teléfono y que fueran descubiertas por sus agresores así que eso también vino en apoyo a esta situación de pandemia y obviamente el manejo de la orientación donde acudir y conseguir el proceso para muchas mujeres y además sumamos una de nuestras acciones también fue uno del todo chile alerta que aún de hecho está vigente y de hecho ustedes también lo pueden conocer ahí les puedo convertir el link en donde se sube mucho material de capacitación en temáticas de violencia para que la gente se pueda inscribir y tomar estas capacitaciones en temáticas de violencia género y está todo a través de una misma página y eso también vino más que nada para ir en campaña de la sensibilización y de la información y de que otras organizaciones ya sea sociales comunitarias y todas estas redes que se armaron territoriales pudieran tener acceso a capacitaciones de manera online eso también vino en apoyo a que se organizaron también muchos sectores para la prevención y el abordaje de la violencia en las comunidades bueno está el whatsapp mujer también hicimos el tema de las pulseras electrónicas que fue un programa piloto para 500 mujeres en donde lo estamos implementando actualmente y vino también a a a probar a ver si existe la posibilidad obviamente que esto ya sea política pública pero lo hicimos con algunas comunas en donde pusimos un dispositivo a las mujeres para que puedan solicitar también ayuda de manera silenciosa en caso que se vayan a enfrentar a alguna situación de violencia y también que es lo que vamos a hablar más adelante el centro de reparaciones integrales que son centros que son nueve centros que se van a abrir que vienen también a cambiar un poco el formato de intervención a nuestros actuales centros de la mujer que también fueron desde el año 2020 en adelante estamos en ese proceso ahora de incorporarlos a nuestra oferta ¿Cuáles son las derivaciones que existen en temáticas de violencia en nuestro país como Ministerio de la Mujer? Nosotros tenemos bueno obviamente el ejecutor de nuestras políticas que es Cernamex nosotros tenemos las casas de acogida los centros de la mujer los centros de violencia sexual centro de reparación integral que son estos nuevos que les mencionaba los centros de hombres que es donde también son intervenidos los hombres en temas de reparación de también temáticas de violencia y son también derivados a través de los tribunales de familia o de manera voluntaria que es un centro de reeducación para hombres agresores y las casas de trata ¿Cómo funciona el tema de las derivaciones? Bueno en nuestro centro de la mujer tenemos 110 a lo largo de todo nuestro país y son centros de atención para mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia de género en contexto de pareja o expareja no es condición haber realizado una denuncia previamente ni es obligación realizarla mientras permanecen en el centro estos centros de la mujer tienen una intervención psicosocio jurídica en donde las mujeres también cuentan con patrocinio legal gratuito para causas de violencia intrafamiliar y además es un promedio de intervención aproximado entre unos 6 meses ya las mujeres acá esto está a lo largo de todo Chile y además de la reparación psicológica está todo también el apoyo legal y el ingreso a distintos programas de otra índole una vez ya obviamente trabajada el tema de la reparación existen programas de empleo y distintos programas también como para reaccionar a la mujer socialmente después de una situación tan compleja como es la violencia la anterior que me faltó gracias están las casas de acogida que son mujeres mayores de 18 años con sus hijos e hijas de hasta 14 años pueden ingresar que viven violencia y se encuentran en situación de riesgo grave o vital el ingreso debe ser solicitado por los tribunales fiscalía o derivadas desde alguna institución a través de los centros de la mujer o direcciones regionales de ese ornamento no es condición haber realizado una denuncia previamente ni la obligación de realizarla mientras permanecen en los centros actualmente tenemos 44 casas de acogida a lo largo de todo el país obviamente las casas de acogida siempre están pensadas en situaciones de alto riesgo donde veamos que la situación de la mujer tiene que ser sí o sí sacada de su hogar porque corre riesgo su vida y esto es a través también de una pauta de riesgo en donde ellas pueden ingresar con sus hijos hasta 14 años y tenemos los centros de educación de hombres también donde hombres mayores de 18 años que ejercen o han ejercido violencia de pareja pueden ingresar de forma espontánea o ser derivados desde los tribunales o otra institución se ofrece una atención psicosocioeducativa especializada para la disminución y prevención de la violencia ejercida por hombres en contra de las mujeres en el índice de pareja la siguiente tenemos los centros de atención de reparación para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia sexual también no es condición haber realizado una denuncia previamente ni es obligación realizarla mientras permanece la atención el centro busca disminuir y denaturalizar la violencia sexual contra las mujeres otorgado desde un enfoque de género y una atención reparatoria psicosocial y jurídica y actualmente tenemos cuatro centros de atención de violencia sexual y bueno los nuevos centros que se están sumando ahora que son los centros de reparación integral ellos tienen la diferencia de los centros de la mujer es que acá aproximadamente las atenciones ya no son de seis meses sino que esto es un tratamiento más completo que dura aproximadamente un año y donde también incluimos atenciones psiquiátricas que en los centros de la mujer no están incluidas nosotros estamos partiendo con nueve centros este año y la idea obviamente es ir creciendo en centros de reparación integral y las casas de acogida para mujeres vulneradas por trata de personas estas casas son para mujeres de mayor de 18 años con o sin hijos que se encuentran vulneradas por un delito de trata de personas o sean mujeres migrantes en situación de explotación sexual e independiente de su origen nacionalidad o forma de ingreso al país la admisión debe ser solicitada a través del ministerio público u otras instituciones que realicen la petición por medio de alguna de las direcciones regionales de acernamento qué paso se debe seguir para solicitar orientación en la función de nuestros dispositivos bueno nosotros tenemos nuestro teléfono que es el 1455 y funciona 247 nosotros acá a través de esta comunicación tenemos orientación para quienes no solamente para quienes están viviendo la violencia sino que también para testigos de violencia que necesitan orientar ser orientados para saber qué hacer y poder ir en ayuda a estas mujeres también tenemos nuestro WhatsApp como les mencionaba que es un canal bastante exitoso en temas de pandemia porque pudimos llegar a todas esas mujeres que no podían comunicarse de otra vía por estar ahí en frente del agresor y además poder comunicarse con los centros de la mujer más cercanos que están ubicados en todas las regiones de nuestro país y son nuestras vías y además a través de la página web de nuestro ministerio tenemos un chat en donde inmediatamente cualquier consulta que tú tengas va a ser atendida de manera online y acá también en la próxima lámina les muestro un poco sobre la línea de orientación cómo ha ido también viéndose en cuanto a cifras la siguiente en nuestra línea como más reconocida por parte de la población acá en Chile que es el 1455 hemos visto una considerable obviamente aumento en todo esto y esto también se debe a que hemos aumentado la difusión hemos hecho mucho énfasis a nuestros canales de difusión para que también esta conexión con el Ministerio de la Mujer y CERNAMEX sea conocida por todos y todas en el territorio hemos visto como aumentado y en pandemia obviamente esto se ha visto mucho más incrementado a su vez también como para comentarles dentro de todo el tema de atención de dispositivos que ya les mencioné nosotros actualmente nos encontramos trabajando en la prevención en temáticas de violencia contra la mujer a través de un estudio que se realizó de todas las instituciones que participan en esta ruta que recorre una mujer víctima de violencia ya sea las policías el Ministerio Público y nuestros centros también en donde hemos ido hechos diagnósticos institucionales con la idea de ir camino a una plataforma en donde toda la la información esté en un mismo lugar y esté comunicada entre las instituciones con el fin de que como ustedes lo veían en esta presentación que existen distintos métodos de derivación a los dispositivos esto sea de una manera un poco más unificada que sea a través de una plataforma integral en donde todas las instituciones participen de esta misma plataforma y eso también nos permita poder levantar una alerta temprana en temáticas de violencia ya que al tener toda la información centralizada ya sea cualquier vía por la que ingrese la mujer a nosotros se nos levante una alerta y que vaya obviamente de prevenir antes una situación inminente de riesgo y que ya no llegue no lleguemos tarde a una situación que puede terminar en un femicidio nosotros ya llevamos bastantes meses partimos el año pasado con este estudio que ya vio resultados así que estamos en camino a esa reforma y la idea es que de aquí a fin de año ya podamos tenerla implementada para también después poder compartirla con todos ustedes los resultados de todo esto en pos de la prevención más que de la atención de situaciones de violencia un minuto por favor ¿todo? muy bien excelente muchas gracias gracias bueno seguimos con la siguiente ponente hubo por ahí una pregunta no sé si me indican si se van a hacer al final las preguntas o después de cada ponencia al final de las ponencia se pueden ir respondiendo las preguntas muy bien al final de cada ponencia muy bien Valeria hubo dos preguntas dice son todos los servicios financiados por el gobierno o bien operados por el o bien operados por el gobierno el presupuesto que existe como ministerio obviamente se distribuye en todos estos dispositivos y estos dispositivos los centros de la mujer van a una licitación en donde son ejecutados principalmente en su mayoría por los municipios ¿ya? pero estos fondos son entregados por parte obviamente del presupuesto ministerial para que sean ejecutados de manera en estas licitaciones obviamente por el ente ejecutor ¿ya? o sea nosotros tenemos el presupuesto se hace la licitación de quien hace la ejecución de los centros y es financiado obviamente por el Estado Muy bien otra pregunta de Margarita y Ye ¿cómo evolucionaron los presupuestos para poder ampliar la cobertura de atención? Bueno gracias a Dios a través de la bueno ustedes también lo deben estar viviendo el tema presupuestario se vio muy afectado por la pandemia muchos ministerios incluso tuvieron disminución de presupuesto obviamente por inyectar este presupuesto a salud por el tema de las vacunas y todo lo que está pasando a nivel de pandemia pero nosotros afortunadamente gracias a Dios fuimos uno de los ministerios donde no hubo reducción de presupuesto y eso también es súper importante para nosotros porque si bien nosotros tenemos un presupuesto alto en cuanto a para poder ejecutar todos estos programas en temática de violencia pudimos contar con esto a pesar de la pandemia así que en ese sentido respondiendo a la pregunta nosotros nos mantuvimos con el mismo presupuesto del año anterior o sea podríamos haber pedido más obviamente porque tenemos mucha más iniciativa nueva pero además nosotros lo que hacemos mucho es coordinarnos con otros ministerios para poder trabajar en conjunto sobre todo cuando hay temáticas de violencia nosotros trabajamos muy de la mano con el ministerio de justicia con el ministerio del trabajo entonces en ese sentido igual el trabajar en conjunto nos ayuda mucho para poder llegar a cumplir con todas estas propuestas y obviamente el proyecto de políticas públicas en temáticas de mujeres así que en ese sentido por este año estuvimos bien gracias a Dios gracias Valeria bueno este te envían felicitaciones y bueno hay otra preguntita también ahí en el chat si gustas contestarla Valeria para sobre los temas de hoy ¿no? sí así es para ya dar paso a la siguiente bueno que se los contestes en el chat y damos paso a la siguiente panelista ella es Itzel Sánchez es psicóloga de la Casa Segura Albergue Nueva Vida del INAMU de Panamá y pues bueno adelante Itzel te escuchamos buenos días eh nosotras en el Instituto Nacional de la ANGEL durante la pandemia este periodo de pandemia se escucha bajito Itzel tienes que subir el tono de voz ok bueno durante este periodo de pandemia ha sido eh una situación bastante difícil para los albergues ya que con las situaciones de eh presupuestos limitados y el recurso humano también limitado las mujeres quedaron expuestas a mantenerse en los hogares con sus agresores corriendo mayor riesgo en este sentido el Instituto Nacional de la Mujer habilitó líneas telefónicas para que pudieran contactarse coordinadamente con otras instituciones que dan el apoyo en las líneas de atención de la Casa Segura Nueva Vida se habilitó también y se habilitó con personal técnico en la línea 182 donde se podía accesar para dar las orientaciones pertinentes y hacer todas las sinergias con el Ministerio Público quien también tenía eh una línea a través del WhatsApp y se coordinaban para eh las orientaciones e interposición de denuncias cabe señalar que eh durante el tiempo de pandemia el albergue no no se no se presentaron ingresos significativos en el en periodo de enero de a febrero el ingreso se había dado aproximadamente de cien mujeres que para las cuales se habían solicitado eh acogidas sin embargo eh a partir de marzo que inició la pandemia a diciembre solamente se captaron tres mujeres para su protección esto para el personal de la casa segura era algo muy significativo y preocupante es tan preocupante y lo estamos viendo nuevamente en este periodo del año dos mil veintiuno donde a la fecha solamente se dio acogida a dos dos mujeres en riesgo y por el momento ahora mismo no tenemos ninguna usuaria para nosotros esto llama mucho la atención porque a pesar de que se han habilitado todas estas líneas de 182 y la línea eh de de la casa segura se reciben las se reciben llamadas del ministerio público para solicitar la acogida de mujeres de repente eh no sé cuál es cuál es la situación que se va dando que sería bueno hacer una investigación porque para nosotros es sumamente preocupante en el día de de miércoles de la semana pasada a esta fecha se recibieron seis solicitudes por parte de fiscalía para el ingreso de usuarias pero se dio algunos cambios donde se tienen que hacer las coordinaciones directamente con las oficinas principales de Binamo para dar el ingreso Binamo con el ministerio público anteriormente se hacía directamente con la casa segura nueva vida ahora se le pasa la información a las personas que están a cargo y el personal del albergue se mantiene en espera se habilitaron los espacios en el albergue para la recepción de usuarias sin embargo a esta fecha no hay una demanda y es una situación que nos tiene inquietos a todo el personal que trabajamos que estamos acostumbrados a trabajar con una población mayor en cuanto a las violencias de inforria o que es la que recibimos en el albergue se da direcciones quizás por esto no sé porque anteriormente también se tenían algunos algunas se tenían algunos lineamientos que tienen que cumplir siempre vienen remitidas a través del ministerio público las usuarias una vez que interponen la denuncia en este sentido durante el periodo de pandemia se les solicitaba al ministerio público la prueba de COVID adicional a un informe que lo hace el ministerio público a través de la asistencia a víctimas el centro de atención y que son los que hacen evaluación de riesgo se les solicita a ellas como hacen todas las evaluaciones psicológicas sociales que aporten además de la prueba de COVID la evaluación social y psicológica eso siempre se ha dado y se envían a los usuarios con sus respectivas evaluaciones no sabemos por qué a la fecha no hay una población con la situación que estamos viviendo en cuanto a las manifestaciones de a través de las amenazas de muerte que es la razón por la cual nosotros recibimos usuarios hemos visto muchas situaciones donde se dan amenazas de muerte amenazas de muerte y también en aquellos casos donde se dan agresiones previas que van aumentando aumentando su riesgo también consideramos dentro del riesgo alto riesgo aquellos agresores que tienen acceso a armas o pertenecen a grupos que llamamos aquí pandillas o agresores que también dentro de sus ocupaciones tienen que utilizar armas de fuego hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad de estas mujeres no es lo mismo una víctima nacional en nuestro país que por alguna razón cuenta con un apoyo para que se pueda ubicar una vez que ingresa al albergue ella tiene la oportunidad de ser ubicada con algún pariente o amistad no no sucede esto con las mujeres migrantes con las mujeres migrantes aquellas que por la misma situación de violencia se mantienen aisladas no cuentan con apoyo familiar ni conocidos entonces se agrava la situación cuando ellas tienen hijos e hijas y se requiere de la aprobación de su arrezo del padre de estos niños para poder retornar a sus países porque no le brindan la autorización de salida en estos casos se va haciendo más complicado el proceso y se requiere de más tiempo el tiempo de permanencia en el albergue según el manual de funcionamiento va de un día a tres meses prorrogables dependiendo del criterio del equipo técnico en este sentido se acogen mujeres mayores de edad y sus hijos serían niñas de cualquier edad adolescentes varones hasta los 12 años en cuanto a las políticas que y mecanismos limitos para dar la respuesta a esta violencia de alto riesgo el ministerio público como ya mencioné cuenta con la unidad de protección y atención víctimas quienes son los encargados de realizar la valoración de riesgo en los centros de atención integral que son 14 centros distribuidos a lo largo de nuestro país se reciben también víctimas se les hace una valoración de riesgo y inmediatamente se pasa la información o se le da la orientación a ella para que pueda interponer la denuncia en los casos de alto riesgo entonces se hace la sinergia con el instituto nacional de la mujer para la protección en los albergues en la actualidad se cuenta con se contaba con tres albergues lamentablemente distribuidos en toda la república sin embargo el albergue de Colón no está en funcionamiento solamente está en funcionamiento la casa segura de Panamá Centro y la de Chiriquí esto para nosotros se requieren más albergues para mejorar el manejo en aquellos casos donde hay un riesgo mucho mayor para poder hacer la movilización de las mujeres y evitar ser contactadas porque en algunos sitios por ejemplo la casa segura no olvida está en un área roja y a veces cuando se trata de un agresor de alta peligrosidad sería preferible hacerle la movilización de ellas también contamos con lo que es la ley 82 de octubre del 2013 que tipifica el femicidio y sanciona los hechos de violencia contra la mujer esta ley contempla una atención diferenciada que es donde se le da prioridad a las necesidades y circunstancias específicas de mujeres en situación de vulnerabilidad o en riesgo también contempla lo que se refiere a los derechos de las mujeres víctimas de violencia a recibir protección en un refugio seguro digno y gratuito para ella y todo miembro de su familia que pudiera estar en riesgo aquí dentro de esta ley está contemplada la construcción de por lo menos un albergue o casa de acogida por cada provincia con un personal capacitado y especializado en la materia la cantidad de 14 y especialmente en la provincia de Panamá donde mandata esta ley que se construyan cuatro albergues uno en Panamá Centro San Miguelito Panamá Este y Panamá Oeste en este sentido se han en la administración pasada se crearon 14 centros de atención integral de gran ayuda para recibir y dar orientación a mujeres víctimas de violencia que están funcionando y se trabaja coordinadamente con los los albergues o casas de acogida también esta ley la ley 82 que es uno de los logros más grandes contempla en cuanto a la medida de atención específica para mujeres en situación de riesgo la habilitación de un centro de atención y orientación a través de una línea telefónica gratuita de tres dígitos con funcionamiento las 24 horas del día esta línea es lo que nosotros tenemos la línea 182 sin embargo la línea de la casa segura se mantiene también dando orientación durante la pandemia se articularon ambas líneas para mejorar la atención y se contó con todo el personal técnico que se movilizaba las 24 horas del día en turnos rotativos para brindar esta atención se hace el registro de las llamadas y se hacían las coordinaciones con ya fuera el ministerio público y otras instituciones de apoyo para la atención y orientación y las medidas de seguridad al interponer las denuncias en cuanto a los mecanismos para dar respuesta aún también está en proyectos pues que bien importante que también es un logro en proyecto tenemos un sistema dual de monitoreo electrónico para prevenir femicidios y fortalecer las medidas de protección de víctimas de violencia doméstica lo que son los brazalites electrónicos que prevé la ley del 16 de junio de 2016 y que instituye la justicia comunitaria de paz últimamente recientemente hay una propuesta de nuevos mecanismos de protección con la coordinación de instituciones que persiguen el delito un app o botón de pánico que permite enviar una alerta inmediata con nombre y ubicación a contacto de emergencia dos minutos por favor sí vamos a hablar entonces sobre los problemas que mantenemos en cuanto a la atención de mujeres víctimas en riesgo uno de los más importantes que creo que hay que recalcar es dar cumplimiento a lo establecido por los convenios en el tema que nos ocupa se debe enmarcar considero en las políticas de estado y no en las políticas de los gobiernos cambiantes ya que se deben priorizar todos los requerimientos exigidos para esta población tan sensitiva que incide desfavorablemente en la atención que se brinda en las casas seguras a las sobrevivientes que necesitan esta protección porque se trata de hacer cambios un poco drásticos considero yo en la en el persona que tiene que atender las casas seguras por la misma población que es tan sensitiva requiere de personal capacitado personal idóneo personal idóneo para poder establecer y dar la atención actualmente en nuestro país se han dado muchas situaciones con los albergues de niñez y adolescencia precisamente porque no cuenta con un personal idóneo esto ha sido contemplado en nuestro manual de funcionamiento de las casas albergues establecidos en gaceto oficial donde se mantiene un perfil del personal que debe atender que tiene que atender esta población un personal capacitado y especializado también como mencionó la ponente anteriormente la falta de presupuesto las casas seguras no cuentan con un presupuesto para dar y brindar la atención requerida la limitación de presupuesto que es un asunto que siempre debe mantenerse solicitando aumento en el presupuesto que se ajuste la misma necesidad de esta población que se atiende es importante el presupuesto depende del presupuesto que se le da al instituto que por supuesto es un presupuesto bastante limitado la falta también de voluntad de otras instituciones para la creación de convenios para brindar una atención expedita cuando se requiere de las mismas hemos tenido bastante dificultad en este sentido en cuanto a los convenios de salud muchas veces los centros de salud no cuentan con medicamentos no se no se hace la exoneración para los laboratorios y se tiene que dar atención tanto a las mujeres sobrevivientes como a sus hijos e hijas es importante también recalcar los convenios para la seguridad estos convenios según mandato el manual se debe mantener en las casas seguras la atención policial a 24 horas del día permanente en los últimos años no contamos con la presencia de estas figuras que es muy importante por lo que se maneja el riesgo como que uno maneja diario con las usuarias y es muy importante recalcar en esos convenios en cuanto también dar mayor protección a los alberbes la movilización como ya dije para la máxima seguridad ahora bien lo importante en la albergue el aporte más importante es las estadísticas de mujeres que no son no enmarcan en las listas de femicidio todas las mujeres que han podido salvar su vida por la protección que se da en estos la restitución de sus derechos las herramientas para insertarse nuevamente en la sociedad continuando un proceso de recuperación y empoderamiento conocimiento para accesar a programas en los que permitan la independencia económica esto se da a través de los programas con los que se cuentan en los centros de atención integral donde se les remite una vez que ellas ingresan para que puedan accesar a los programas en este sentido sí se logró con el IFARU para las becas de aquellas mujeres que desean continuar sus estudios porque la mayoría de las personas que se reciben en las casas seguras tienen una orientación muy baja y esto beneficia para ella incluso también para sus hijas e hijos es importante señalar también la movilidad del personal capacitado y especializado esto también es importante señalarlo se tenía en la casa segura nueva vida personal especializado una trabajadora social con especialidad una abogada con especialidad sin embargo por falta de recursos humanos y lo entendemos fueron movilizadas a otras áreas a otras direcciones quedando desprovisto solamente por requerimiento en la actualidad solamente estoy yo como psicóloga de planta y esto nos preocupa bastante porque hay que dar la atención integral a las víctimas de violencia en riesgo de muerte entonces se están haciendo mejoras es cierto la directora la licenciada Nelly está haciendo mejoras para modificar hacer las modificaciones requeridas en el manual del funcionamiento de las casas seguras y agilizando también y presionando para que se realicen los convenios que son sumamente importantes ya que cuando se cuando se solicitan los apoyos en estas instituciones no se da una atención expedita y es importante por el riesgo por el riesgo entonces encaminado hacia esa línea se están haciendo podemos ir cerrando Itzel por favor se están haciendo los esfuerzos para mejorar esta atención muchas gracias muchas gracias gracias Itzel por tu participación por tu ponencia gracias pasamos con la siguiente ponente Karin Murillo Solís ella es jefa del centro especializado de atención de albergue temporal para mujeres afectadas por violencia y del área metropolitana SEAM AM ella es de Costa Rica y pues adelante Karin bienvenida adelante muy buenos días muchísimas gracias por esta oportunidad tan importante de poder compartir con ustedes un poco pues las acciones a nivel general a nivel del país y del día a día en los centros especializados de atención como les denominamos vamos a la otra por favor acá en nuestro país nos cobija una política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres que hace referencia a un sistema nacional en donde están integradas 22 instituciones tanto del Estado como ONGs y todas las acciones estratégicas que se desarrollan en estas en estas instancias están vertidas en la política nacional que data desde el 2017 y tiene acciones inscritas hasta el 2032 el propósito de la Planovi como es como le llamamos es promover una cultura no machista la ruptura de los ciclos de transmisión social e intergeneracional de la violencia contra las mujeres la no impunidad y la debida diligencia en la respuesta del Estado costarricense para el avance de la erradicación de la violencia siguiente dentro muy brevemente dentro de los ejes estructurales de la política del Planovi tenemos la promoción de una cultura no machista la promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia la protección efectiva el acceso real y la debida diligencia y la no revictimización y tenemos la prevención del femicidio que es por la naturaleza del tema que nos llama es la que vamos a desarrollar un poquito más adelante la prevención del femicidio pues su naturaleza va dirigida a disminuir las muertes de las mujeres por femicidio y el objetivo estratégico es poder a nivel país aumentar el acceso de las mujeres en riesgo de femicidio a recursos y servicios institucionales y comunitarios de apoyo y protección es una respuesta ante esta situación desde varias aristas dentro de justamente para valorar cuáles son las situaciones que representan riesgo hemos desarrollado una escala que denominamos escala de valoración de riesgo de femicidio es usada en varias instancias que atienden a mujeres con situaciones de violencia y teníamos tipificado dentro de lo que catalogamos como el alto riesgo de muerte por parte de la persona ofensora a la víctima si han habido agresiones físicas graves que han causado lesiones o que requirieron intervención médica si ha usado armas de fuego durante el incidente cuchillos o arma letal si ha intentado el agresor ahorcar a la víctima si la víctima si él ha amenazado directamente con matar a la víctima si inclusive han habido aumentos en la frecuencia y la gravedad de los incidentes y si el agresor expresa o no responsabilidad por la por la conducta violenta esas son las ocho indicadores básicamente que implican una un alto riesgo por femicidio tenemos otros factores agravantes entre más factores existan es mayor el riesgo y tiene que ver con que si en el incidente ha habido uso de alcohol y drogas por parte del agresor si la mujer ha interpuesto o la víctima ha interpuesto medidas de protección u otros procesos a nivel de sede judicial que sabemos que siempre hay un aumento en el riesgo que si esta persona agresora ha estado vinculada con actividades delictivas como pandillas narcotráfico crimen organizado u otras y una pregunta bastante importante que nos da luz de como visualiza la mujer su condición de riesgo es que si la víctima piensa o cree que el agresor es capaz de matarla así mismo se han habido pues intentos o ideas de suicidio que le ha manifestado el agresor entonces algunas de estas factores significan un aumento a un riesgo severo de muerte tenemos otras que también valoramos que son importantes como por ejemplo si hay antecedentes penales del agresor si han habido medidas de protección interpuestas por otras parejas si ha habido violencia contra los hijos o hijas o al frente de las personas menores de edad seguimos esto nos permite ubicar a la mujer en los servicios que tenemos para la atención y la prevención de la violencia en nuestro país el INAMO en este momento cuenta con algunos servicios de atención integral tenemos las denominadas oficinas regionales el INAMO cuenta con seis oficinas a lo largo y ancho del país donde se da atención psicológica y legal a mujeres afectadas por la violencia muchas de estas atenciones identifican un riesgo de femicidio y son referidas a nuestros servicios tenemos el centro operativo de atención para la violencia intrafamiliar el CUAVIF el cual es donde a través del 911 la llamada identificada con situaciones de violencia es pasada a un grupo de personas que son capacitadas por el INAMO para el tema específico de la atención de violencia contra las mujeres que a su vez van a redireccionar o van a recomendar también a la mujer o a redireccionar algunos de los servicios del estado la otra por favor tenemos el kit de emergencia para mujeres en riesgo de muerte es un dispositivo geolocalizador que tiene un botón de pánico en el momento en que la mujer se encuentra en una situación de riesgo le activa esto inmediatamente comunica al 911 y a la fuerza pública y se hace un despliegue de primer orden para poder atender la necesidad de esta persona así mismo el mismo sistema indica a las profesionales que han atendido a esta señora desde los diferentes servicios para que pueda darle un seguimiento posterior a la intervención de primer orden esto le permite pues lograr nos permite que las mujeres tengan un acceso inmediato a los servicios de protección y también que en situaciones pues cotidianas puedan continuar con sus actividades cotidianas la siguiente por favor también tenemos en el país una unidad que se denomina delegación de la mujer es un servicio especializado en atención inmediata de violencia tenemos la atención legal psicológica y social este servicio también cuenta con disponibilidad las 24 horas del día 365 días al año para la atención de emergencias y en esta misma sede tenemos un consultorio jurídico acá tenemos capacitación de funcionarios públicos de estudiantes y de mujeres tanto en temas de violencia como en temas de capacitación técnica y un programa de transferencia de conocimientos para que los profesionales que quieran adentrar sobre esta materia puedan vivir y puedan visualizar y puedan tener la experiencia de estar en un centro como este y de ver cómo funciona la atención la siguiente por favor tenemos los centros nos denominamos centros especializados de atención y de albergue para mujeres afectadas por violencia siguiente por favor son recursos transitorios de alojamiento que se utilizan en las situaciones donde la vida o la integridad física de las mujeres está amenazada y no se cuenta con otro tipo de espacio que pueda brindarle seguridad entonces son centros que se utilizan en medidas extremas cuando las mujeres tienen riesgo de femicidio a nivel del país la siguiente por favor somos tres centros bueno nuestros enfoques rectores son enfoque de derechos humanos protección integral de género y poder multicultural contextual y un enfoque interdisciplinario integral que nos permite una mirada más amplia de la situación de violencia siendo esta multicausal la siguiente tenemos tres gracias tenemos tres centros especializados en todo el país como repito son espacios seguros de permanencia temporal con atención a nivel individual y grupal se hace una gestión de recursos de apoyo se identifican recursos a nivel familiar comunal a nivel país y también es un espacio en donde se brinda atención a niños y niñas como víctimas y testigos de violencia la siguiente gracias nuestros criterios de ingreso tiene que ser una mujer que bueno esté en una condición de riesgo de muerte ella y sus hijos o un riesgo severo a su integridad física que haya habido revelación o denuncia de abuso sexual por parte de uno de los hijos e hijas y eso los coloque en una posición de riesgo lo homogéneo para los 13 es que estas personas y estas familias estas mujeres con sus hijos e hijas carezcan de recursos de apoyo que puedan ofrecerle seguridad o que si bien los puedan tener estos no representan espacios seguros porque los agresores les conocen y van a ser los lugares donde les van a llegar a buscar de una manera muy rápida muy certera siguiente por favor nuestro modelo tiene dos grandes componentes el componente de atención a mujeres y el componente comunitario dentro del componente de atención propiamente el servicio de albergamiento tenemos la seguridad inmediata que es justamente cerciorarnos de que esa persona va a estar en un espacio seguro hacer la intervención en crisis generar espacios para que la persona haga adherencia a nuestro a nuestro sistema la atención médica inmediata echar mano a todos los procesos legales de manera inmediata para proteger las pruebas y otras y otras de esta índole también tenemos en un segundo momento un apoyo para la reconstrucción de proyectos de vida tiene que ver cuando la mujer pues ha tenido la oportunidad de tener un respiro remirar sus redes de apoyo empezar a establecer contacto a manera de una reinserción laboral a manera de reubicación para una reubicación segura la atención psicológica va dirigida un poco más a profundidad a ver los efectos que la violencia ha tenido sobre sus vidas y luego la vida independiente que es el tercer momento que es el periodo de transición entre el CEAN y una reubicación segura el componente comunitario de atención los tenemos los tres CEAN los tres servicios que les contaba que tenemos en el país y el componente comunitario responde a una necesidad de la comunidad en cuanto a un apoyo de carácter técnico por ejemplo acá en San José tenemos en San José de Costa Rica tenemos el apoyo a una de las unidades de la caja costarricense de seguro social de la comunidad tenemos el apoyo en el CEAN Atlántico con un programa hermosísimo de apoyo a mujeres indígenas en condiciones de vulnerabilidad y tenemos en el otro servicio apoyos a grupos agrupaciones de mujeres ONG y otras dentro de nuestra gestión de recursos de apoyo dentro de nuestro modelo tenemos la atención en salud convenios con las clínicas con la caja costarricense de seguro social de manera que las usuarias puedan asistir tengan o no seguro médico sean o no costarricenses verdad personas migrantes y que puedan tener su atención médica tenemos a nivel de educación un convenio con el ministerio de educación pública para que una docente pueda apoyarnos en la en asimismo en el apoyo y en el acompañamiento de los niños y las niñas en procesos escolares y en procesos de alfabetización para las mujeres en la en el tema de empleo que es transversal también hay una política de empleabilidad dentro de la institución y estamos avanzando en ese sentido para poder este aumentar las posibilidades de que estas mujeres puedan tener su empleo tenemos un convenio con el el ministerio de vivienda para tratar de priorizar en algunos de los casos la la obtención de un bono de vivienda por otro lado tenemos la capacitación que es importante a nivel en este momento tenemos una contratación directa en la institución para la capacitación técnica de las mujeres tanto ingresadas como egresadas de nuestros servicios tenemos los subsidios que en realidad no son del INAMO son este a través de el IMAS el instituto mixto de ayuda social y actuamos a través de referencias y la parte recreativa que sobre todo en el componente de atención intentemos que siempre esté presente la siguiente por favor dos minutos por favor gracias tiene que ver con esta norma damos seguimiento a mujeres si me hacen favor a la señora cuando no vieron hacemos seguimiento a la semana al mes a los tres meses y al año explorando las situaciones que fueron abordadas en la intervención la modalidad puede ser telefónica presencial domiciliar institucional y también hacemos seguimiento la siguiente por favor la siguiente dentro de nuestras alianzas estratégicas como les contaba el MEP el CUP que es damos capacitación acá y también a las mujeres también tenemos como prácticas buenas prácticas la evaluación permanente de los servicios un protocolo de acciones de la pandemia por COVID y en realidad estamos en pausa tal vez la señora me ayuda con el video el personal recibe procesos de autocuidado y formación continua que en este momento debido a la pandemia estamos en pausa la siguiente por favor dentro de los desafíos tenemos la independencia económica de las mujeres ingresadas en los servicios la empleabilidad reubicaciones seguras que tienen que ver con el acceso a la vivienda para niños y niñas mayores de 5 años de manera que al reubicarse la mujer después de su paso por el CEAM pueda darle mantenimiento a esa reubicación a través también del apoyo con el cuido de niños esto es muy a grosso modo algunas de las acciones que desarrollamos por acá muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Karen justo a tiempo muchas gracias por la ponencia hay unas preguntas de María Olmos el kit de emergencia se entrega en qué momento con la denuncia presentada o qué autoridad le facilita este kit en este momento el kit de emergencia podemos entregarlo a través de varias instancias hay un área en el INAMU tiene un departamento que es el de violencia de género ella una persona y una persona encargada a que los diferentes servicios de poder judicial de las regionales la delegación de la mujer y los servicios podemos solicitar apoyo para las usuarias de cada uno de los servicios no es necesario que la persona tenga una denuncia penal ni tenga medidas de protección es solamente una valoración de riesgo y una justificación de por qué la profesional cree que esa persona requiere el kit de emergencia y se tramita de esa manera gracias Karen dice excelentes ponencias y por lo que expresan las compañeras ponentes existe un sinnúmero de espacios de protección a las mujeres como centros de atención casas de acogida como es el caso de Chile quisiera preguntar no sé si esta pregunta va directamente a la ponente de Chile o de Costa Rica dice todo el financiamiento para el funcionamiento de estos centros y casas de acogida están asegurados por parte del estado o existe otro tipo de aportaciones para su funcionamiento como lo logran que sean estos presupuestos sean seguros para que al finalizar el año no se vean los centros afectados por falta de presupuesto para su continuidad bueno le contesto efectivamente todos los servicios que he mencionado son subvencionados por el estado para asegurarnos el presupuesto hacemos una clara rendición de cuentas de las hacia dónde están destinados los fondos partiendo de las necesidades básicas y haciendo visibles verdad cuáles son las necesidades básicas que tienen cada uno de los servicios si bien este año y a partir del año pasado por la entrada de la pandemia han habido algunos reportes presupuestarios pues la institución ha comprendido y al menos se ha tratado de que los servicios no sufran un impacto muy importante a este nivel hubo una disminución pero no una disminución que nos pusiera en riesgo del funcionamiento básico de los servicios muchas gracias Karen con todo gusto muchas gracias a usted gracias por la participación gracias vamos a dar paso a la siguiente ponente ella es Marlene Villavicencio es coordinadora de la red nacional de casas de Ecuador de Ecuador este del país de Ecuador y pues bienvenida Marlene adelante con tu ponencia buenos días muchas gracias por la invitación un gusto estar acá voy a compartir pantalla no sé si si estoy para compartir no me encuentro no te iban a pasar tu presentación Marlene no 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 me iban a pasar no no sé si estoy ya estoy lista tú te ves no se ve la presentación tú sí te ves yo sí aquí estoy ya estamos allí ahí está ya ahí está Marlene muchísimas gracias yo les estoy hablando desde Cuenca Ecuador muchas gracias por esta invitación quería contarles como saben soy de la red nacional de casas y acogida del Ecuador en donde operamos alrededor de ocho casas de acogida partimos por entender a las violencias contra las mujeres que está instaurada en la estructura patriarcal y la organización social que viven basada en la discriminación y el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres muchas veces invisibilizada e incluso en ciertas ocasiones justificada consideramos que el riesgo más grande de vivir violencias es el hecho de ser mujeres la vida de las mujeres que viven violencia está siempre en riesgo nosotros consideramos que el hecho de ser mujeres estamos en riesgo de vivir violencias en el Ecuador se hizo una segunda encuesta nacional en el 2019 desarrollada por el INE en el que indican que 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencias en algunos de los distintos ámbitos a lo largo de su vida siendo la provincia de la Azuaya en donde estoy yo la de mayor índice de violencia con el 79.2% de mujeres afectadas o sea 8 de cada 10 mujeres asumen haber vivido violencia a lo largo de sus vidas los índices de la violencia son altísimos y tenemos una preocupación grande en el año 2020 ocurrieron 119 femicidios en el Ecuador y en lo que va del año de enero a abril alrededor de 50 femicidios han sucedido en mi país esta es una de las barras de la encuesta en el que nos muestran los tipos de violencia y como las mujeres asumen haber vivido violencia ¿no? también esta está señalada por provincias acá en mi país se divide por provincias e indica cuáles son las provincias de mayor índice de violencia y cuáles las de menor índice de violencia ¿qué nos muestra la encuesta? la prevalencia por tipo de violencia es del 56.9% de violencia psicológica 35.4% violencia física 32.7% violencia sexual 16.4% violencia patrimonial los datos nuevamente afirmaron que la violencia afecta a las mujeres tanto del área urbana como de la rural de los diversos grupos étnico-culturales de todos los estratos socioeconómicos y de las distintas regiones del país la incidencia mayormente observada ubica a las mujeres en edades comprendidas entre los 15 a 29 años con el 77% como las más afectadas siendo el 60.3% de casos el agresor su pareja y en el contexto familiar los perpetradores nos muestra también lo difícil de las cifras y lo difícil que es para las mujeres estar en sus casas y ahora en el confinamiento estar confinadas con los agresores la encuesta evidenció que la política pública de prevención y erradicación de la violencia aún debía profundizar el análisis de las respuestas estatales a la problemática aplicar con mayor firmeza los mecanismos para no dejar en la impunidad de los casos garantizar a las víctimas la atención oportuna acá en el país la mayoría de servicios se operan desde la sociedad civil tenemos algunos convenios con el estado en los que nos cubren entre el 40 y el 60% de los costos lo demás es autogestión todos los años nos vemos en la situación de buscar financiamiento en este mismo momento se ha firmado un convenio pero hace 15 días entonces los primeros meses de los años de cada año siempre estamos con el problema de no tener recursos para operar sin embargo desde la sociedad civil se hacen esfuerzos enormes por no cerrar los servicios el rol de las casas de acogida en estas circunstancias las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia son la única respuesta de protección real para la prevención de los femicidios no existe en el país otros servicios que ofrezcan seguridad y que protejan las vidas de las mujeres que brinden protección integral y que ofrecen además oportunidades concretas y prácticas para que las mujeres recuperen sus proyectos de vida para las mujeres que viven violencias y que no tienen redes de apoyo las casas de acogida son indispensables para protegerse de las violencias y de las presiones sociales es en este espacio de seguridad y paz donde pueden nacer los primeros sueños sin la vida libre de violencia iniciar procesos de autonomía y empoderamiento mujeres que todos los días escuchan palabras vivientes reciben golpes cachetadas empujones que son violadas insultadas que son violentadas impunemente todos los días son estas mujeres las que salen huyendo a la medianoche las que protegen a sus hijas de hijas las que no saben a dónde ir pero están seguras que no pueden regresar a sus casas porque sus vidas o la de sus hijos de hijas están amenazadas son ellas con todas sus fuerzas internas y sus miedos que buscan un lugar donde cobijarse si el recorrido les favorece son ellas quienes llegan a las casas de acogida para mujeres sobrevivientes de violencia y sus hijos de hijas las casas de acogida son lugares para todas las mujeres a las que le cerraron las puertas sus familias sus amigos sus vecinos sus lugares de trabajo las que no cuentan con redes por eso estamos seguras de que el papel primordial de las casas de acogida es acoger a mujeres que requieren urgentemente un lugar para salvaguardarse pues son espacios temporales que brindan protección seguridad y atención integral a las mujeres y sus hijos de hijas afectados por la violencia de género en la familia entonces una casa de acogida debe ser un espacio seguro en donde las mujeres puedan quedarse el tiempo que requieren para recuperarse del impacto que la violencia ha causado en sus vidas en este sentido las casas de acogida en el mundo entero asumen cada día el reto de restituir derechos prevenir femicidios lo cual implica acoger con caridez a mujeres hijos de hijas sin importar la hora atender emergencias buscar soluciones y recursos inmediatos escuchar historias de vidas llenas de dolor y violencia transmitir esperanza y la confianza de no estar solas luchar contra prejuicios y entablar fuentes para que este nuevo comienzo sea posible a través de las casas de acogida que es un servicio con responsabilidad compartida entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil podemos atender el carácter multidimensional de las violencias de género y contribuir a que las mujeres niñas y niños y adolescentes ejercen su derecho a una vida libre de violencias la necesidad de erradicar la violencia en nuestro país y de generar un Estado democrático que asegure la vida y el ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas es el objetivo fundamental de las casas de acogida el abordaje integral implica la satisfacción de necesidades de las mujeres todas quienes hablamos de acá sabemos cómo llegan las mujeres las mujeres llegan salen huyen de sus casas y llegan sin nada y lo primero que necesitan es satisfacer sus necesidades básicas alimentación vestida dormir para luego poder iniciar procesos necesita de un equipo profesional especializado y motivado políticas públicas favorables y cambios de imaginarios y prácticas así como un fuerte trabajo de incidencia las casas de acogida para cumplir con su rol necesitan un financiamiento estable y suficiente que no puede ser asumida por la sociedad civil como lo estamos haciendo ahora y yo por las víctimas sino desde el Estado partiendo del conocimiento que tenemos las mujeres de nuestras necesidades reconociendo la capacidad que tenemos para contribuir de manera efectiva en la definición de mecanismos y políticas manteniendo alianzas respetuosas y fructíferas que nos lleven a lograr algún día una vida libre de violencias para las mujeres que ese es el objetivo fundamental para nosotros de las casas de acogida todo esto lo hacemos en las casas de acogida con un modelo de atención integral este modelo de atención integral que ha sido elaborado colectivamente desde la red de casas de acogida contempla un marco legal definiciones estándares de enfoques ruta metodológica e instrumentos el marco legal está asumido por un marco internacional por un marco nacional y por un marco local las conceptualizaciones principales que tenemos dentro del modelo son la discriminación la violencia de género atención especialidad sana y oportuna qué significa acoger acompañar y el seguimiento son los son las definiciones principales para nuestro modelo y nuestro modelo cuenta con los enfoques con el enfoque de derechos humanos y empoderamiento enfoque de género enfoque intercultural enfoque de protección integral de interseccionalidades tan importante este enfoque para poder comprender a las diferentes mujeres que llegan y todas sus interseccionalidades no es lo mismo una mujer joven una mujer de mayor edad una mujer urbana una mujer rural una mujer que tiene estudios una que no tiene estudios una que tiene ocho hijos una que tiene un hijo o sea hay las interseccionalidades nos cruzan realmente y este es uno de los enfoques más importantes y el enfoque es centrado en las sobrevivientes lógicamente porque son por sus derechos que están allí las compañeras no llegan por el favor que les hacemos los refugios sino más bien por sus derechos la metodología de acompañamiento un camino para celebrar la vida que plantea la ruta de atención enfocada en los siguientes pasos nosotros también contamos con estos pasos metodológicos que es el encuentro la proyección el camino y el nuevo comienzo todos estos pasos metodológicos tienen aproximadamente un tiempo determinado en este momento de pandemia nosotras el encuentro se está realizando el primer momento metodológico digamos se está realizando con las compañeras que ingresan a las casas pero que tienen que estar en confinamiento porque realmente es muy complejo en esta época que antes las mujeres vivían violencia llegaban el momento que sea y se les abría las puertas en este momento de confinamiento hay todo un protocolo para que y hay un espacio de confinamiento dependiendo de las posibilidades de cada casa de acogida esto se realiza por ejemplo acá en Cuenca se tiene un espacio fuera de la casa de acogida que opera desde la municipalidad de Cuenca desde el gobierno local en donde los primeros 15 días están en observación tanto médica como también con acompañamiento del equipo de la casa de acogida y luego de esos 15 días ingresan a la casa de acogida en otras casas de acogida tienen espacios que sean adecuados para el aislamiento para evitar el contagio de las compañeras que están ya acogidas y que están habitando la casa con anterioridad todo este todo esta ruta todos estos pasos metodológicos tienen instrumentos y lógicamente en el encuentro lo primero que se mide es un riesgo y crisis luego tenemos la proyección el momento que las mujeres deciden quedarse y hacer todo se basa en la voluntad de las compañeras en la voluntad de las mujeres si una mujer decide quedarse entonces empieza el proceso con un plan de vida con el acompañamiento a ese plan que va a realizar durante el tiempo de la proyección el camino es el recorrido del plan que realiza la compañera y el nuevo comienzo cuando la mujer decide salir de la casa y decide iniciar un nuevo comienzo también depende de las casas de acogida nuestras casas de acogida no son casas estándares están satarizadas digamos cada casa de acogida de acuerdo a sus posibilidades a sus alianzas a los apoyos que consigue desarrolla varios servicios por ejemplo la casa de acá de Cuenca la casa María Mor tiene una línea telefónica de apoyo cuenta con una parte de autonomía económica que son mujeres con éxito que trabajan todo el tema de autonomía económica para las mujeres tenemos departamentos acompañados también contamos tenemos otro enfoque un enfoque ecológico y tenemos un apoyo a las mujeres externas en este momento de pandemia el tema de los niños y niñas ha sido un problema grave el tema de educación los niños y niñas acogidas están con apoyo de educadores recibiendo clases online y los niños y niñas de las mujeres de atención externa lo están haciendo también con el acompañamiento de mujeres de profesionales pero ellos ya no pueden llegar a la casa de acogida por el cuidado de por la pandemia no por el peligro que se tiene de los contagios las casas de acogida como les decía en este momento la red de casas de acogida la formamos ocho organizaciones que son la casa de la mujer de Quito que es una casa municipal la casa manos unidas de Tulcán que también es una casa municipal la casa de Cotopaxi las tres primeras casas son casas municipales las otras casas son casas de la sociedad civil la casa Huasipani de Tena la casa amiga de Sucumbíos la casa Paula del Coca estas tres están en el oriente la casa María Amor de Cuenca y la casa Hogar de Nazaret en Guayaquil de estas casas de acogida cinco tienen convenio con el estado para su funcionamiento dos minutos Marlene por favor muchas gracias estas casas de acogida nos vemos conformado en una red y en donde sentimos que la red es lo que dice Margarita Guillén una red de casas de acogida es una voz concertada que hace estruendo a pesar de que casi siempre se habla con Sijino opera confidencialmente muchos de sus procesos para mantener a salvo a las familias en ese sentido se mueve con susurro y genera dinámicas de transformación percibida en el estudio que logra hacer el cambio conseguir sus objetivos y una vida hacia la autodeterminación la red posibilita un panorama más amplio sobre la realidad nacional que viven las mujeres y adolescentes que se encuentran en situaciones de violencia también demuestran los esfuerzos a pesar de las limitaciones económicas de las trabas jurídicas y la ausencia de políticas públicas que las organizaciones no gubernamentales realizan para erradicar la violencia contra las mujeres pone de manifiesto las inequidades sociales de género económicas e intergeneracionales que afectan mayoritariamente a las mujeres la red es una experiencia vital en el abordaje de las violencias contra las mujeres construida colectivamente y a través del proceso ha logrado compartir conocimientos aprendizajes y experiencias una mujer que estaba acogida dice yo pensé que no había hecho nada por mi vida pero si lo he hecho y ha sido un camino muy largo muchísimas gracias y estoy dispuesta para cualquier respuesta muchísimas gracias muchas gracias gracias Marlene pues por el momento no tenemos preguntas pero tal vez más adelante o si quieres estar pendiente del chat tal vez ahí gracias Marlene gracias por tu ponencia bueno vamos a hacer un pequeño cambio en la agenda ahorita vamos a presentar a Ángela Fleita Reyes como siguiente ponente ella es abogada del Centro de Apoyo Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva España ella es este pues de Europa y pues adelante Ángela te escuchamos en primer en principio agradecerles el que nos hayan contado con nosotras para esta presentación tanto yo como la compañera Carisma que ella es la psicóloga del centro y simplemente empezar mi mi pequeña ponencia para explicar el funcionamiento de las casas de acogida en España lo que es el acogimiento de las mujeres empezar un poco resumidamente en cómo se origina todo este sistema porque en España hay un sistema integral en el que todas las víctimas de violencia de género pues se conectan una institución con otra y esto surge precisamente por una ley que se se publica en el 2004 que es la ley orgánica del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género que sorpresivamente fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso por todos los partidos políticos con independencia de su ideología y en su momento fue una ley innovadora no solamente en España sino con respecto al resto de los países europeos esta ley a lo largo de los años ha sufrido diferentes modificaciones se ha ido complementando con otras leyes y así mismo se ha tenido siempre en cuenta tanto las normas internacionales como las normas a nivel europeo y con respecto a esta última a las normas de nivel europeo para nosotros es como una especie de biblia lo que es el convenio de Estambul que es el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de género contra las mujeres y la violencia doméstica que fue firmado en el 2011 en la ciudad de Estambul y ratificado por España en el 2014 la importancia de este convenio que por eso decimos que es como una especie de nuestra biblia es porque es la primera tratado europeo en el que se establece que las mujeres por el hecho de ser mujeres ya están sufriendo violencia pero no solamente la violencia física que es la más palpable sino también la violencia a nivel psicológico la violencia sexual la económica la de los matrimonios forzosos y la mutilación genital femenina entonces la ley española adaptándose a este tratado que fue ratificado por España como ya dije en el 2014 pues es a partir de ahí de donde surgen todos los servicios y todos los recursos que actualmente hay en España para explicarles un poquito en España la organización territorial está por un lado lo que es el Estado luego están las comunidades autónomas y también están los territorios locales como pueden ser los llamados ayuntamientos municipios etcétera etcétera todo esto viene a cuento porque existen una serie de recursos y servicios que son a nivel de todo el territorio de España pero además cada comunidad autónoma ayuntamiento etcétera etcétera pueden tener sus propios recursos o sus propios servicios entonces en relación a las preguntas que se planteaban en este taller en España por ejemplo en relación con lo que es considerado el riesgo entre las mujeres víctimas de violencia doméstica para tener acceso a los servicios o a los recursos no solamente tiene por qué ser una mujer valorada dentro de alto riesgo sino hay unos niveles de riesgo que ahora paso a exponer en en todo caso el riesgo el grado de peligrosidad que se valora es el del presunto agresor o agresores hacia las víctimas y este concepto puede cambiar dependiendo precisamente si el riesgo hacia la víctima puede aumentar o disminuir paso a explicarme un poco de qué significa todo esto y es que en el caso concreto por ejemplo de la policía existe un seguimiento integral de los casos de violencia de género y ahí se usa una valoración policial de riesgo este riesgo puede ser o no apreciado es decir cuando una víctima va a denunciar pero por parte de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del estado considera que no existe ninguna prueba para determinar que sea víctima de violencia de género en ese caso se le trata como a cualquier persona que va a denunciar pero asimismo se le dan una serie de pautas de protección para que en todo caso si le sucede algo sepa cómo actuar luego hay un grado bajo de riesgo que en este caso concreto se facilita a la víctima número de teléfonos de contacto y además se comunica al agresor que está siendo en cierta en cierta forma valorado policialmente porque una mujer ha dado cuenta de algún tipo de violencia contra ella el grado medio ahí ya existe por parte de la policía o de la guardia civil hay una vigilancia ocasional y aleatoria tanto en su domicilio en su centro de trabajo y también en el caso de que tenga hijos e hijas en los centros escolares al mismo tiempo se realizan unas tareas de acompañamiento ante la autoridad judicial a cualquier otro servicio que pueda ir etcétera etcétera ya el grado alto lo que es el riesgo alto en este caso ya la vigilancia no suele ser ocasional sino en este caso es más frecuente aunque también es aleatorio como ya dijimos como ya me estaba explicando antes tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo o en el centro educativo donde sus hijas o hijas pueden estar en este caso ya con un grado alto la policía puede considerar el que una mujer pueda entrar en un centro o en una casa de acogida y también ya por el último en España el grado más grave en el que se puede encontrar de riesgo una mujer es el extremo en este caso ya la vigilancia es permanente por parte de la policía a la víctima sobre todo hasta que la circunstancia del agresor deje de ser una amenaza inminente bien porque no lo localiza o bien porque ha sucedido algo que ponga en riesgo la vida de la mujer y en este caso el control es intenso sobre los movimientos del agresor y también hay una vigilancia sobre en los centros escolares permanentes en los centros escolares donde las hijas y los hijos puedan estar estudiando este es el nivel de riesgo que se puede determinar de la policía pero también ese nivel de riesgo puede ser determinado por la autoridad judicial cuando hay una denuncia previa por parte de la víctima y es el juez o la jueza que lleve su respectivo caso el que determine el nivel de riesgo en el que la mujer va a entrar en este caso concreto si hay una discrepancia no se ponen de acuerdo la policía por ejemplo determina que existe un nivel medio pero el juez o la jueza determina que hay un nivel alto quien siempre se va a dar prioridad a la resolución que determine la autoridad judicial también en relación a los mecanismos recursos servicios que hay por parte del Estado Español nosotros por ejemplo aquí en España está el 016 que es un servicio telefónico de información de asesoramiento tanto jurídico como psicosocial las mujeres pueden llamar a él para pedir también cualquier tipo de preguntas relacionadas con las ayudas a las que tienen derecho etcétera etcétera y este servicio telefónico funciona las 24 horas los 365 días del año y esta se emplea un 53 idiomas para que cualquier persona con independencia del país pues puedan tener acceso a ella y además también en la línea 016 también se puede emplear el whatsapp o un correo electrónico al servicio del 016 online asimismo cuando una mujer o una persona quiere contactar con el 016 los servicios son gratuitos las llamadas son confidenciales es decir no se van a grabar ni van a pedir los datos de las personas que llaman y una cosa que se considera que es bastante importante precisamente por el perfil de muchos maltratadores que suelen controlar las llamadas que realizan las mujeres maltratadas es precisamente que no deja rastro en las facturas telefónicas y además muchos dispositivos móviles han terminado incorporando para que no deje rastro ni siquiera en las llamadas de los móviles también existen números de teléfono en caso de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que el teléfono deriva directamente al Ministerio del Interior del Gobierno de España y derivación de llamadas realizadas por menores de edad al teléfono ANAR que es de ayuda a niños y adolescentes otro de los sistemas que se suelen utilizar es un servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género denominado ATEMPRO que en este caso es un dispositivo móvil que se le da a las mujeres víctimas de violencia de género ellas son las que los tienen que solicitar o una vez que son valoradas por los servicios sociales de los ayuntamientos de la policía etcétera etcétera y con ellos se les va a hacer un seguimiento para atender no solamente las demandas de esas víctimas de violencia de género sino que también se miran ciertas circunstancias de carácter preventivo y por ello el centro de atención contacta periódicamente que puede ser cada 15 días o cada mes dependiendo de la que la usuaria a la que se le vaya a dar el teléfono quiera y se le hace un seguimiento permanente también en este teléfono hay un GPS para que pueda ser localizada para la utilización de este teléfono tiene que ser una víctima de violencia de género y no convivir con el agresor voy a explicar porque luego un poco más adelante porque esto es importante también existe dispositivo de seguimiento telemático de medidas es decir cuando un agresor existe una orden judicial mientras se celebra el juicio o una vez celebrado el juicio hay una orden de alejamiento se le puede establecer un dispositivo en el que se va a controlar si esas medidas de protección en este caso concreto la orden de alejamiento se está cumpliendo y de esa forma se protege permanentemente a la víctima en este caso este operativo también funciona a las 24 horas del día durante todo el año y se relaciona tanto con órganos judiciales el ministerio fiscal y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado también tengo que hablar en este caso del sistema biogen el sistema biogen es un sistema que comienza funcional desde el 2007 y en ese sistema lo que hace tanto la policía como otras organizaciones públicas ya sean locales a nivel autonómico o a nivel estatal descargan cualquier dato incluido lo que estábamos o lo que estaba hablando en relación a lo de riesgo en el que están las mujeres y de esa forma si una mujer se desplaza a cualquier parte de otra zona del territorio nacional van a contar con todos esos datos con independencia de donde la mujer esté residiendo simplemente es como como si fuera un un gran ordenador donde se descargan todos los datos de las mujeres y de esa forma cualquier organismo público o cualquier fuerza de seguridad del estado puede saber relacionado con esa mujer todo lo tanto dos minutos por favor sí también para no seguir alargándome lo importante en cuanto a las casas de acogida pisos tutelados y centros de acogida que es lo que existe concretamente en la comunidad autónoma donde nosotros nos encontramos que es la comunidad autónoma de Canarias funciona del siguiente forma existe el centro de coordinador de emergencia y seguridad el SECOE que con un número de teléfono que es 112 cuando una víctima o cualquier persona llama este número automáticamente siendo víctima de violencia de género se pasa al servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género y este servicio es el que pone en funcionamiento el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas que es el DEMA podría seguir ampliándome pero para resumir para que dé tiempo de todo y ir a la parte más importante es el DEMA realmente con independencia de que tanto la policía como con independencia de que un juez haya valorado a una mujer víctima de violencia de género con un nivel determinado es el DEMA realmente para poder entrar en un centro de acogida inmediata una casa de acogida o un peso de tutelar son ellas las que van a realizar la valoración pertinente el DEMA está constituido tanto por trabajadoras sociales psicólogas etcétera etcétera y son ellas como ya he dicho las que valoran e incluso pueden hacer que una persona pueda entrar en un centro de acogida inmediata aunque la víctima no haya interpuesto ningún tipo de denuncia la diferencia entre cada una de los acogimientos en los que una mujer puede ingresar es el centro de acogida inmediata cuando una mujer pide ayuda a través del 1 o no 2 y se activa el DEMA en ese primer momento si la mujer no tiene donde ir o no tiene a quien acudir con independencia de que haya puesto interpuesto o no denuncia es acogida inmediatamente en un centro de asistencia y en ese centro de asistencia puede estar un mínimo de 96 horas a un máximo de 15 días el segundo paso como si dijéramos es en el caso de que la mujer necesite seguir siendo acogida en este caso ya pasaría a lo que es la casa de acogida que en este caso el plazo temporal máximo en el que puede estar una mujer junto con sus hijos e hijas es de 12 meses y el último cuando ya la mujer se ha cumplido ese paso de 12 meses ese plazo de 12 meses o está a punto de de tener que desalojar la casa de acogida es cuando pasa a los pisos tutelados con lo cual esa mujer tiene 12 meses más para poder permanecer en un piso tutelado que el régimen es un poco más abierto y en el caso por ejemplo tanto de los centros de acogida inmediata como de las casas de acogida y los pisos tutelados por lo general son financiados con dinero de tanto que provenga del estado y que vayan a las comunidades autónomas y estén destinados es decir son públicos aunque también por ejemplo nosotros que formamos parte de una ONG somos una ONG por ejemplo en en la isla de Tenerife está el piso tutelado que sigue los mismos parámetros que si fuera público pero claro dependemos de subvenciones una de las cosas que si tengo que que comentar en relación con el acogimiento que se le realiza a las mujeres que muchas veces son quejas de las compañeras que llevan los temas en las casas de acogida es que por ejemplo donde nosotros residimos es un sitio que no es una gran ciudad entonces claro los recursos son pocos no solamente aquí sino en general es decir la ley española yo creo que es una de las más completas y una de las mejores que existen en cuanto a los recursos y servicios que se le dan a las mujeres tuteladas pero luego el dinero que se le da a todos esos recursos en muchas ocasiones son son escasos entonces por ejemplo en el caso concreto donde nosotros nos encontramos en el centro que es la isla de Fuerteventura cuando yo he hablado del centro de acogida inmediata de la casa de acogida etcétera etcétera parece que son como unas casas y que ahí se van a recoger a cualquier mujer y que estupendo es todo pero sin embargo realmente el centro de acogida inmediata y la casa de acogida es un solo piso ese piso hay realmente tres habitaciones y esas tres habitaciones son para son cuatro camas por habitación es decir en total hay doce plazas doce plazas que tienen que ser ocupadas por mujeres víctimas de violencias de género incluidos los hijos y la hija de hecho en muchas ocasiones como no hay plazas suficientes tienen que ingresar a estas mujeres que ya están pasando una situación bastante como dijéramos bastante peligrosa y que están incidiendo en su salud psicológica pues tienen encima que ingresarlas o en hoteles o en pensiones porque no hay suficiente espacio alocativo otra de las cosas precisamente ciñéndome a los temas que conozco que es en la isla donde vivo es que claro hay un solo casa de acogida guión centro de acogimiento que desde que se abrió está en el mismo sitio entonces imagínense una localidad que en Fuerteventura concretamente hay 126.000 habitantes aproximadamente en toda la isla y que ese ese centro desde que se abrió está en el mismo sitio pero los centros según las disposiciones de las normativas españolas tienen que ser secretos y tienen que ser confidenciales pero claro si tú abres un centro en un determinado sitio y al final todo el mundo lo conoce pues en muchas ocasiones las compañeras que trabajan en en las casas de acogida se han visto con problemas bastante graves porque terminan los maltratadores acudiendo al centro donde se encuentran ¿Podemos ir cerrando este por favor Ángela? ¿Podemos ir cerrando? Pues simplemente como eso ya era lo único que quería decir porque yo aquí ya me pongo en plan crítica pues nada nuevamente agradecerles el que nos hayan invitado y muchas gracias Muchas gracias Ángela tenemos dos preguntitas te preguntan en María Olmos en el contexto de COVID ¿Cómo operaron? ¿Requerían de la prueba COVID para ingresar a la casa de acogida? Vamos a ver aquí en España no soy especialista porque no trabajo trabajamos derivamos a mujeres llamando al DEMA pero el funcionamiento yo les digo que aquí que cuando durante el confinamiento se paralizó todo de las pocas de las pocas cosas que siguieron funcionando tanto a nivel judicial porque los juzgados también dejaron de trabajar fue precisamente con respecto a las víctimas de violencia de género siguió funcionando las casas de acogida siguieron funcionando a lo mejor no hay mismo reino desconozco si le hacían pruebas de COVID o no porque en un primer momento ni siquiera teníamos por lo menos en España ni siquiera teníamos mascarillas no se podían localizar mascarillas no se podían comprar mascarillas y tampoco habían pruebas del COVID lo que sí es verdad es que haciéndose un gran esfuerzo por parte de todas y de todos porque las instituciones públicas se vieron desbordadas y de hecho cerraron los servicios y los servicios que seguimos abiertos concretamente por ejemplo el centro nuestro nos vimos desbordadas pero sí es cierto de que mujeres que nos llamaban a nosotros directamente porque no sabían qué hacer y denunciaban la policía intervino y muchas de esas mujeres con sus hijos e hijas terminaron en centros de acogida y también algo que me pongo a hablar y no termino algo que sí se hizo concretamente por parte del Instituto Canario de Igualdad es una lo que se llamó mascarilla COVID-19 que precisamente durante todo lo que era el confinamiento y la pandemia se pensó que muchas mujeres donde sí podían salir era precisamente a las farmacias para medicamentos que siguieron funcionando y entonces dando la clave simplemente con decir mascarilla 19 los farmacéuticos los empleados de la farmacia sabía que sucedían algo y pidiendo datos automáticamente se ponían en contacto con la policía y de esa forma podían intervenir porque lo que hablaba otra de las intervinientes aquí también sucedió es decir la denuncia por violencia de género bajó pero lo que sí aumentó fueron las llamadas tanto al 016 como al 112 claro sí muy bien otra pregunta ¿qué determina alojar a una víctima a casa de acogida o piso tutelado? también es de María Olmos esta pregunta claro la diferencia es simplemente por por el tiempo quien la determina era lo que estaba explicando un poco antes es decir un juez o la policía puede establecer que una mujer tiene una un nivel de riesgo alto medio o extremo ya es más difícil pero realmente quien tiene la última palabra es una vez que se activa el DEMA el DEMA les hacen una valoración integral y son ellas porque lo primero que se tiene en cuenta es una serie de de características en este caso por ejemplo si la mujer manifiesta que quiere ir a una casa de acogida pero tiene un apoyo familiar o por parte de amigos pues se le da preferencia a lo mejor a otra mujer que no tenga esa posibilidad también si tiene hijo e hija pues se le da prevalencia sobre otro pero es el DEMA con independencia del riesgo que la policía o la o la autoridad judicial pueda pueda determinar y también dentro de las casas de acogida hay que decir que puede no solamente son ciudadanas españolas sino cualquier mujer de cualquier nacionalidad incluso en situación irregular Gracias Ángela y pues bueno María Olmos felicita a todas las presentadoras a todas las ponentes y pues muchísimas gracias por la intervención gracias Ángela Gracias a ustedes y bueno pasamos con la última presentación de Pili Pagan ella es vicepresidenta de la red europea de mujeres contra la violencia la guabe women against violence europe y pues va a estar como traductora de esta presentación Lila Nieto adelante gracias muchas gracias Dalia y y re no yeah I switch to english now sorry so I'm talking today about how services could be set up although I know that in your countries as I heard also in these presentations you are having quite good overview about how and what should be as a services and I'm not sure now how much can I talk so I can be translated maybe you translate first si Pile dice hoy estoy hablando sobre como los servicios pueden y deben ser para las mujeres y veo que hay muy buenos avances en los servicios que ofrecen en latinoamérica yeah so first I'm just showing two slides about our organization as I'm the head of women's shelter and center and that how I show how we are working and setting up our services in Estonia in each and every area each and every county so our center is quite big we have 150 000 people in our area and our one is having about 20 people working and as you see which people we have working here you can read and just to show how much we are serving then these numbers are how many women our shelter and center are serving each and every year and how many hours we are giving services out it is quite simple so I think that is not needed to be translated but then one thing what what I say is how we set up our services for women so based on Istanbul convention that Angela also was talking about and I know Latin America has convention of Bethlehem it gives requirements what and how we are giving our services so what we need is 24-7 easily accessible and second which should be not standard but first to be thought through what people or what women and children in our area specifically need because I don't know Estonia or South Estonia may have one set of needs for women and children and Finland or Spain has another set of needs so this is when you set up your services you need to first figure out what your area needs Lera si no bueno sé que latinoamérica se aboca a la convención de Belém do para pero aunque sea un reglamento estándar debe es importante ver qué necesidades tienen las mujeres en cada área específica porque por ejemplo en el sur de Estonia puede haber ciertas necesidades que son distintas que las mujeres que hay en Finlandia o en España comunidades so but which is always the most important if you can provide for women and children it is always better to get all services from one place and what I mean in all services I showed our slide previously was that either social counseling counseling for job connection to police, like our people are going also to police to give statements with women together with women then legal lawyer, legal help going to court also if needed, psychotherapy and children's psychologist everything from one place so a woman does not have to go to one organization to another organization to third organization and start over talking, so we are the place who know what this woman does and she doesn't have to talk too much over and over Es importante que todos los servicios se presten desde un solo punto ya sea ayudar a la mujer a conseguir empleo o contactar a la policía o darle asesoría legal o psicoterapia y también terapia para las niñas y niños, de modo que la mujer no tenga que desplazarse entre una organización y otra y otra más sino que nosotros somos el lugar que sabe donde se encuentran todas las organizaciones para poder cumplir las necesidades de la mujer Yes, and and another very important thing what probably we all are trying to do but is to work with everybody around the stakeholders to reduce the risk of repeated violence from first from the perpetrator but also and the most important is from officials of different organizations like government officials can be doing this secondary victimization police can do secondary victimization and all this all this has to be like brought to minimum bare minimum if possible and one way of doing it is to have in our own area we are not able to do it on country but to have a good direct relationship with all key people in our in our area so we we know we have good social workers in local government we know who to turn in police we know prosecutors so we are having also discussions with them friendly discussions about women and their needs y otra cosa más muy importante es tener una buena relación con las autoridades locales de manera que pueda garantizar la ayuda a la mujer para para esto hay que trabajar con todos los involucrados para reducir la violencia repetida no solo desde obviamente del perpetrador de la violencia sino también para evitar la victimización secundaria de por ejemplo los oficiales de policía y otros oficiales de gobierno una forma de ayudar a que esto nos suceda es tener una muy buena relación directa con las personas clave de nuestra área por ejemplo saber que quienes son los buenos trabajadores sociales con qué policía hablar etcétera y así garantizar que no se repita la violencia y así y así y así y así también de la violencia campain pero también hablar con los stakeholders sobre por qué nuestro trabajo es importante o por qué nuestro trabajo es importante y proporcionarles buen input, muy simple, para que ellos entiendan. Porque a veces lo hacen involuntariamente. No piensan que la re-victimización pueda ser realizada. Pero solo ocurre porque no saben. Así que la re-hacienda es muy importante en nuestro caso. También esto se hace a través de campañas de concientización. Pero algo muy importante también es hablar directamente con todos los sectores involucrados y darles información específica y de buena calidad. Porque a veces ejercen la victimización secundaria, pero no se dan cuenta de que lo están haciendo porque no saben que eso es violencia sutil. Entonces, es muy importante tener esta relación directa también por eso. Sí. Y luego, voy a repetir, pero también necesitas una 24-h they need to come in we are going and letting them in and giving them peace as much as they need like as much as they need and we can provide because not always we can psychological and legal help counseling for children and that is really important to counsel children often mothers don't but like they say that there is no need like child is okay and actually child is not okay so we are working also to convince mother to at least for a few times to let our psychologists to talk to the children bueno obviamente es muy importante tener la línea directa las 24 horas para que la mujer pueda contactarnos en el momento en que necesite también tener un refugio de corto plazo un lugar seguro para que la mujer y sus hijos puedan tener paz la asistencia psicológica ilegal y una cosa muy importante es la asesoría para niñas y niños la asesoría psicológica a veces incluso la propia madre cree que los niños están bien cree que no necesitan nada y en realidad los niños si están afectados y necesitan por lo menos unas dos o tres asesorías de una psicología uh and uh yes uh also that we are i said walking with them if needed to uh uh officials other officials whatever it is unemployment services also in addition to whatever we we uh said or banks going to bank with them helping them to find apartment they can uh in our shelter also the women and children can stay up to six months and collect money for rental fee and and other needs but eventually we need to find solution and we don't have any state uh provided housing so we are finding them apartments or spaces from free market but uh but uh shelter we have only for like 10 percent of uh women need shelter everybody else is able to come to just counseling and go to the place they can stay uh but uh yeah shelter is only for 10 percent or so es importante también ayudarles a tener contacto en cuestiones más prácticas como por ejemplo conseguir trabajo o ir al banco o buscar alojamiento en el refugio se pueden quedar hasta seis meses se les puede ayudar también a cobrar sueldos o pues cuestiones así que necesitan prácticas es en realidad es el 10 por ciento más o menos de las mujeres las que necesitan albergue el resto generalmente vienen asesorías entonces bueno yeah uh and the last one uh what i wanted to talk about and i did not hear much if uh if and how much you're working on cyber violence and because it has been increased rapidly uh we always see the need to uh one to introduce to all partners that such violence exists then where to find uh information additional information about this uh topic of cyber violence and how to help women and children to keep their cyber independence because just saying that throw your phones away or throw your computers away is actually uh harming their human rights and this is not correct so we need to make sure that we are giving this uh information how to be safe how to check how to be like not having bugs or not having malware and here here i found uh some information in spanish and i'm sorry if you have it also i just looked what us has so this is maybe important not maybe it is important and maybe helpful for you to go through these links and see if there is anything you can help your people with no escuché que tanto están trabajando en ciber en ciber violencia que es una violencia que existe y que está aumentando por lo que es importante informar que esta violencia existe y que va en aumento eh también es importante informar cómo sucede y cómo protegerse de ella porque quitar o sea quitar el acceso a la computadora o decirle a la mujer que oa los niños que tienen que tirar su compu o el celular también daña sus derechos humanos entonces es importante más bien que sepan cómo protegerse de esta violencia aquí encontré información en español que tal vez ya la tengan en realidad busqué pues lo que había más a la mano pero sería buena idea que vean estas líneas y que estas ligas y que encuentren aquí quizás algunas herramientas que les puedan ayudar y esto es todo muchas gracias muchas gracias a ti dile por la presentación este tenemos alguna una preguntita pero ya por cuestión de tiempo ya no te la vamos a hacer dile este no sé si gusten revisar todas las ponentes los chats este para que bueno en el chat pues puedan contestar las preguntas y bueno a todas las participantes este pueden hacer sus preguntas por el chat y pues los ponentes que nos puedan contestar a través de este no sé si le traduzcas lila yes pili there is a little question for you but um because of time we are not going to make you the question so um just please check the chat and we are gonna give everybody the presentation so that you can check them too yes thank you very much i can send uh maybe response translator via email tal vez puedo mandar la respuesta después por email claro y muchas gracias a ti lila por la traducción también muchas gracias a lila nieto gracias sí bueno y pasamos al siguiente panel de conclusiones y cierre este que va a estar a cargo de la maestra margarita guillé que pues es coordinadora ejecutiva de la red interamericana de refugios y este pues adelante margarita gracias bueno antes de cerrar me gustaría compartir mi pantalla y comentar algunas de las cosas que estuvimos haciendo un esfuerzo conjunto desde red interamericana de refugios con distintas redes nacionales de países de américa latina así como con el apoyo de la iniciativa es por la para américa latina y lo quiero presentar para cerrar como parte de las iniciativas que hicimos el año pasado estamos próximas a presentar esta publicación seguramente en mayo y lo que verán ahorita no es un extracto de la publicación sino una elaboración propia la publicación viene con mapas y eso y eso ahorita no lo puedo mostrar por confidencialidad pero pronto les invitaremos para hacerlo les quiero decir también que estamos haciendo una alianza con los países para buscar la posibilidad de pues de ser más fuertes y de nutrirnos de este tipo de aprendizajes de intercambios de experiencias etcétera se está compartiendo mi pantalla verdad voy a presentar les quiero decir que estuvimos haciendo una especie de encuesta que fue una especie de mapeo sobre la situación que están viviendo los países en américa latina a partir de que fue una una circunstancia que todavía estamos padeciendo y que vino a colisionar todos los servicios de atención como veníamos trabajando y de hecho y nos movió de nuestra zona de confort en muchos sentidos entonces podemos ver que en esta encuesta participaron 15 países y distintas personas de estos 15 países de américa latina especialistas en temas de refugios casas de acogida casas seguras albergues para mujeres en situación de alto riesgo de acuerdo a los datos que ellas nos dan el 52 por ciento considera que los gobiernos reasignaron los recursos y los fondos que tenían destinados a ellas debido a la pandemia de cobi 19 en las flechas que están en rojo pues indican cosas que nos parecen muy graves en materia de protección de derechos de las mujeres que se pudieron en riesgo o que a veces los refugios los servicios no podían operar con normalidad debido a la situación de la pandemia vemos que el 42 por ciento prácticamente vio una afectación en los servicios de atención debido a los toques de queda a cierre de servicios de planificación familiar o anticoncepción de emergencia hubo persecución en varios países y hostigamiento hacia las personas que trabajan con derechos de las mujeres aprovechando la situación de pandemia y algunos gobiernos pocos por suerte pero aprovecharon para desmantelar y desarmar instituciones en materia de protección de derechos o de atención a la violencia contra las mujeres hubo la reasignación de fondos les decía y el cierre de servicios para interrupción legal del embarazo entre otros temas hubo nuevos servicios como parte de las respuestas que dieron los refugios efectivamente ya las mujeres por la situación de pandemia toques de queda cierres de servicios no considerados esenciales en muchos lugares no fueron considerados esenciales los servicios de atención a la violencia sin embargo las mujeres estaban en casa muchas veces con el agresor con las niñas y los niños sin ir a la escuela con crisis económica de mucha ansiedad o con enfermedades hacinados porque ya no se podían pagar rentas se cambiaban había mucha movilidad en fin toda esta situación que hoy seguimos viviendo tal vez con menos crisis pero de todas maneras en una situación muy complicada para toda la humanidad vimos como la respuesta por parte de los refugios y casas de acogida en américa latina fue excelente no cerraron operaciones lo más que llegaron a hacer fueron como nos lo muestran aquí en los primeros seis meses de la pandemia servicios virtuales del 84 por ciento de los refugios de las casas de acogida se movieron a dar servicios virtuales por whatsapp por web por facebook y plataformas creo que pile nos preguntaba que se estaba haciendo en materia de atención a la violencia ciber violencia el 84 por ciento de los servicios de atención américa latina abrieron nuevas oportunidades de atención y de contacto de contención emocional el 80 por ciento prácticamente dio capacitación especializada en los temas de kobe y de manejo de la doble pandemia y el 50 por ciento prácticamente empezaron a distribuir comidas y alimentos a las mujeres que que de alguna manera eran sus usuarias o que vivían violencia que ahorita está en una situación de crisis por la pandemia hubo campañas de acceso a servicios virtuales casi en el 50 por ciento y el 24 por ciento estuvo buscando fondos adicionales para poder tener recursos para hacerle frente a la pandemia de kobe hubo convenios para traslados por ejemplo taxis servicios de aplicación porque porque en muchos países por ejemplo panamá en ciertos días podían salir las mujeres ciertos días podían salir los hombres en otros países como honduras o ecuador por cierta placa del número vehicular o en méxico podían salir ciertos días con la terminación de cierto número de placa o con cierto carnet de identidad entonces los servicios de taxi por aplicación fueron útiles para apoyar a las mujeres y a los servicios de atención cuáles fueron las tendencias que identifican las especialistas en materia de violencia en américa latina que hay una tendencia al incremento de la violencia sexual el 24 por ciento de ellas lo considera hay una disminución de la atención de las posibilidades de atención en los primeros seis meses de la pandemia hay un incremento en la ciber violencia justamente el 48 por ciento de las especialistas consideran que las mujeres se movieron a una vida digital y los agresores de mujeres los perpetradores se movieron también a ser agresores online y hacer otro tipo de violencias online o ciber delitos hay una disminución de la denuncia por lo menos en los primeros seis meses se identificó sobre todo también está ligado a que hubo cierres de tribunales y de juzgados un incremento en la violencia sexual y posiblemente por parte del confinamiento y que las mujeres están más vulnerables las niñas las adolescentes a estar con más periodos de tiempo en espacios sobre todo en hacinamiento con familiares hombres como sabemos son los principales perpetradores de las violencias sexuales un incremento como tendencia en la frecuencia y en la severidad de la violencia lo cual es muy preocupante porque esto es lo que estamos considerando nosotras como una violencia de alto riesgo y una violencia que definitivamente impacta a los refugios hay violencia familiar en el 86 por ciento se consideró que hubo un incremento en las violencias familiares cabe mencionar y desde rire hicimos un estudio que también se presentará próximamente en donde estuvimos proponiendo y varios refugios y casas de acogida en américa latina lo hicieron poner servicios alternativos de acogimiento de manera que para prevenir violencias hacer pactos y convenios con hoteles con casas que eran prestadas para servicio turístico que en este momento de pandemia han tenido un declive amplísimo y falta de clientes podían ser alojadas ahí digamos que familias que de alguna manera no son exactamente el tipo de perfil de atención específica y riesgo en en alto riesgo de para llegar a un refugio o debido a que no hay espacio en los refugios no entonces se hizo todo un modelo y un procedimiento de atención a en alojamientos que son alternativos que presentaremos en próximas fechas y fue parte también de la respuesta que se hizo en varios países no me quiero alargar mucho sólo son algunas palabras de algo que tendremos más adelante de manera más desglosada y con mapas y con una información hermosa detallada manera de publicación pero por lo pronto les digo que al inicio de la pandemia hubo una serie de desafíos que eran gravísimos no acceso a los servicios el sostenimiento de los propios servicios el acceso a las pruebas la obtención de insumos gel guantes cubrebocas sanitizantes todo lo que nos obligaba a la pandemia al inicio de una crisis no lo teníamos había desabasto de alcohol en todos los países las vacunas hoy mismo son un problema en la mayor parte de los países del mundo y de américa latina conciliar los horarios de trabajo con la vida familiar considerando que pues muchas operadoras de servicios de atención son madres de familia y los niños y las niñas ya no iban a la escuela como conciliar esos horarios entonces al inicio de la pandemia los primeros tres meses hubo grandes desafíos que increíblemente las líderes de los refugios de américa latina los lograron solventar de manera que ya para los seis meses después de seis meses de la pandemia muchos de los desafíos como pueden ver aquí en esta gráfica habían disminuido cuando el tema de los recursos el 83 por ciento de los refugios él no tenía garantizados los recursos para operar en este año 2021 incluyendo casas de acogida casas seguras o albergues para mujeres operados por instituciones gubernamentales algo hice mal una última cosa les quiero comentar que desde rire hicimos un programa hermoso de acompañamiento con la alianza de coaches tanatólogas psicólogas de 15 países del continente y al principio por ejemplo uno de los resultados muy claros de lo importante que es que hagamos este tipo de alianzas y por eso quisiera invitarlas de hecho a que a que nos vayamos uniendo más bien en la segunda parte de este programa de acompañamiento a las líderes de los servicios de atención de los refugios de las redes nacionales redes regionales de servicios de atención especializados les quiero comentar que al inicio les hicimos una pregunta de este acompañamiento les decíamos que qué tanto se sentían de alguna manera suficiente como para poder con la doble pandemia de violencia contra las mujeres y cobi 19 y al inicio del programa casi un 25 por ciento dijo sentirse con siempre con todas las herramientas y con todo lo necesario que iban a poder con con lo de cobi y dos meses después del programa de acompañamiento el 90 por ciento dije dijo tener siempre las herramientas y lo que había cambiado en los meses era solamente la la condición de acompañarnos de no sabernos solas y de de sentir que alguien más está poniendo su talento su creatividad su energía en lo mismo que yo lo estoy poniendo entonces no estábamos solas la pandemia nos estaba aislando nosotras nos estábamos uniendo en rire entonces es impresionante es dramático como entre nosotras líderes pues también nos pega la emocionalidad que hay la crisis la situación pero si nos unimos fíjense en la curva de transformación tan grande en tan solo dos meses de estar juntas de reunirnos en tres seminarios y de estar invirtiendo en coaching en psicología positiva en liderazgo y en estos temas que nos parecen fundamentales en rire para nosotras como líderes acompañarnos de hecho esa es una de las razones por las que formamos la red interamericana que cumple 15 años este 2021 y es una de las razones por las que propusimos formar la red global de refugios para acompañarnos entre líderes porque como sabemos casi siempre las líderes que encabezan todo pues van solas y muchas veces estamos espacios de interlocución entre nosotras para poder apuntalarnos y tener fuerza unas de otras y aquí son algunas de las otras gráficas de si creen que con poquitos recursos adicionales podemos salir adelante al principio ellas pensaban que como el 33% sí al terminar el programa de acompañamiento dos meses después el 100% decía con muy poco puedo salir adelante puedo con esto y podemos ayudar a las mujeres incluso esta pregunta en las mujeres yo hago un impacto importante en su vida de transformación aún si no siguen mis consejos o lo que yo creo que deben de hacer al principio el 60% pensaba que si había un impacto positivo aunque no hagan lo que nosotras recomendamos o no sigan lo que creemos que debieran porque ya sea su vida es su historia y al final el programa de acompañamiento el 90% consideraba que el impacto que hacemos es totalmente positivo útil en las mujeres aún que ellas tomen las decisiones que ellas quieran es positivo entonces es hermoso acompañarnos las quiero invitar para que en red interamericana quienes todavía no estemos trabajando juntas nos acompañemos nos unamos somos una organización colectivo con muchas organizaciones redes refugios individuales cuando no hay redes nacionales en los países y tendremos muy pronto la segunda etapa del programa de acompañamiento y ahora pues estamos trabajando en este apuntalamiento con con Panamá con el INAMU de Panamá y con tres países que queremos que nos ayuden a conformar recomendaciones y apoyo para consolidar el modelo de atención de Panamá pero que también sirva esta experiencia de estos países que son quienes estamos reuniéndonos hoy para buscar posibilidades de que tengamos mayor resonancia en América Latina con las recomendaciones que se hagan como nos decía Ana Pérez de Eurosocial la idea que tiene Eurosocial pues es invertir en algunos temas específicos en ciertos países pero que realmente el impacto el la ola de expansión de ese conocimiento de ese esfuerzo pues llegue a más servidoras más refugios o más especialistas y de ahí por supuesto pues a más mujeres para que accedan a una vida sin violencia que yo creo que es lo que todas queremos más mujeres libres más mujeres felices niñas felices y así entonces bueno pues simplemente invitarlas a hacer alianza ya para cerrar me tomo unos minutos más quiero hacerle la palabra a Dalia y agradecer a todas haber aceptado la invitación de participar de este evento y que cuando esté disponible por favor lo compartan con personas que crean que les pueda servir o ser útil esta experiencia muchas gracias sí gracias Margarita pues bueno ya estamos en la recta final ya este no sé una la participación de Taishin Castillo que es la jefa encargada de la oficina de cooperación internacional de Inamu de Panamá sí muy buenas tardes a todas muy buenas noches creo que en Europa ya es de noche bueno solamente para extenderme dar las gracias a todas las panelistas a Valeria Dascano, Itzel Sánchez, Karen Murillo, Marlene Villavicencio a Pile, a Angela Fleita, a Lila que nos ha servido de traductora y a la señora Dalia Cantú que ha sido nuestra moderadora lo ha hecho excelente y pues nada por parte del Inamu Panamá hacerle extensivo el agradecimiento por aceptar las participaciones también de parte de nuestra directora Nelly Herrera Jiménez hacerle extensiva nuevamente agradecer el aceptar pues participar en este taller que espero haya sido muy provechoso para todas han sido ha sido una jornada de conocimientos de compartir experiencias gratificantes maravilloso creo que a todos los países nos ha servido pues este espacio para conocer las buenas prácticas de uno y otro y poder implementarlo dichosa de paso en nuestro país en nuestra casa segura y todas pues trabajando por el pro de las mujeres que eso es lo que como decía Margarita que eso es lo que se estila pues que tengamos un mundo libre de violencia contra las mujeres y a eso unado a las niñas, los adolescentes y creo que eso es lo principal y creo que esto es el fruto y creo que hemos obtenido los resultados de este taller muchas gracias a todas muchas gracias Taisi y bueno ya por último la intervención de Francisca Miranda que es técnica senior del área de género del programa de la Unión Europea Eurosocial le cedemos la palabra ya para el cierre y posteriormente a las palabras de Francisca pues va a ser la foto de grupo y pues muchísimas gracias buenos días a todas y todos bueno ha sido un enorme gusto poder compartir con ustedes a lo largo de este taller queremos agradecer desde el programa de la Unión Europea Eurosocial Plus y desde su área de género a todas las prestadoras y prestadores de servicios de atención a víctimas de violencia a través de refugios casas de acogida y albergues de todos los países que nos han acompañado Chile, Costa Rica, Ecuador y Panamá también obviamente queremos hacer un especial agradecimiento a la señora Nelly Herrera directora general del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá a Taicín Castillo jefa encargada de la Oficina de Cooperación Internacional de Panamá a la señora Pilsopagan de la Red de Mujeres contra la Violencia en Europa y también a todos quienes nos han acompañado de la Red Interamericana de Refugios y también por supuesto a su coordinadora ejecutiva Margarita Guille Bueno, hemos podido dialogar a través de esta mirada biregional Europa, América Latina en torno a los distintos desafíos que tenemos por delante en relación a la atención a víctimas de violencia y bueno hemos tenido la oportunidad de recorrer distintos tipos de desafíos desafíos presupuestarios desafíos en términos de recursos humanos desafíos en relación a cómo adaptar los servicios a ciertas categorías de mujeres que están particularmente expuestas a estas violencias y que obviamente en el contexto de pandemia enfrentan dificultades suplementarias como las mujeres migrantes las mujeres adultos mayores y también hemos podido compartir en torno a los dispositivos institucionales que están desarrollando en el marco de las políticas públicas distintos países y además teniendo este feedback ¿no es cierto? de prestadoras y prestadores de servicios que están directamente en primera línea en la atención a víctimas de violencia de las casas de acogidas y albergues no quiero extenderme demasiado en este cierre solamente hacer extensivo también estos agradecimientos a todo el público que nos ha acompañado en este taller e invitar igualmente a todos los participantes a hacer como bien decía Dalia una fotografía final así que los invito a poner sus cámaras y nos indica Dalia o Taizín cuando podemos realizar la fotografía ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Estamos? Sí, danos un segundito Sí, Dalia o Taizín tú nos avisas Ok, va la primera va la primera que son tres así que denos un segundito a ver va la segunda Ok, necesito que todos prendan sus cámaras Alexandra ¿Estará por ahí? Ok Ok, va la segunda y va la tercera Listo Muchas gracias Bueno, muchas gracias a todas y todos bueno, vamos a ver a dejar por cerrado este taller y bueno les deseamos una excelente tarde y una excelente semana saludos a todos y todas muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao 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 Gracias Gracias Ya le doy a salir Chica, que sigues ahí dejadlo hablar Gracias Gracias Gracias.